Se asegura la Liga siempre que haga lo mismo que el Barcelona. Si gana, es campeón. Hacemos una pausa y volvemos enseguida a los dos campos. No se ha traído ningún transistor, no se ha traído nada, lo irá aquí tranquilamente, ¿no? Bueno, aquí el campo es tan grande que, aunque eso no sea nada, se sabe todo. ¿Confía en el cuarto título? Se cree, claro. De acuerdo, mucha suerte. Vale, tío. Gracias a las palabras de Johan Cruyff y podemos decir que el árbitro, el señor Díaz Vega, quiere empezar a la hora en punto. No ha dejado prácticamente que nadie entre al terreno de juego y las fotos de rigor y el sorteo de campo se ha realizado rápidamente para empezar a las ocho y media de la tarde. Está todo listo para comenzar. Vamos a ver si todavía tenemos tiempo para ofrecerle las alineaciones de los dos equipos, que van a ser las siguientes. Por el Barcelona, Zubizarreta en la puerta. Con el 2 en la espalda, Ferrer. Con el número 3, Guardiola. Con el 4, Eusebio. Con el 5, Nadal. Con el número 6, Bajero. Con el número 7, Amor. Con el número 8, Stoico. El 9 para el Audru, que es la gran novedad. Con el 10, Romario. Y con el 11, Sergi. Johan Cruyck estará en el banquillo con Coigochea, Busquets, Kumban, Bekinstein y Sergi. Un 2 en la puerta. Martagón con el 2 del Sevilla. Con el 3, Soler. Con el número 4, Cortijo. El 5 para Diego. El número 6 para Marcos. El número 7 para Rafa Paz. El número 8 para Moya. El 9 para Zucker. El número 10 para Simeone. Y el 11 para Vango. Luis Aragonés ha hecho esa alineación y estará acompañado en el banquillo por Ferreira Monchi del campo Carvajal y Temenez. Díaz Vega, el árbitro del partido. Que está ya en el centro, mirando su cronómetro para ver que comience exactamente a la hora fijada. 8 y media de la tarde, 7 y media en Canarias. Y ahí en ese recuadro ven ustedes el partido en Riazor. Vamos a intentar comprobar cuál de los dos empieza antes. Y se sigue con la regla estrictamente. Y los dos comienzan a las 8 y media. ¿Habrán tenido que hacer Michael Díaz Vega y López Nieto algo así como los espías con el cronómetro, las acciones de guerra, ponerlo a los dos en el mismo momento? Sí, seguramente habrán hablado antes y asegurarse que empiecen justamente a las 8 y media de la tarde. Para que no hay esas pausas, pero evidentemente serán muy dependientes de si hay lesiones y perdas el tiempo durante lo largo de los 90 minutos. ¿No te sorprende, Michael? Hay bastantes pasos vacíos, bastantes asientos sin ocupar en el Camp Nou, ¿eh? Sí, curiosamente cuando venimos al partido y por las calles alrededor del Camp Nou, hubo una fiesta increíble, cosa que yo no había visto aquí en ese estadio. No obstante, no está lleno de todo el estadio, no está lleno de todo. Quizás la gente no confía este año tanto como en años anteriores. El otro lado, mira cómo está la cosa, ahí sí que nos cabe en alfiler, en Riazor, y es un poco curioso. Por cierto, Michael también quería que nos comentaran la incorporación de Laudrup y la presencia de Koeman en el banquillo. Sorprendente por lo que venía pasando últimamente, ¿no? Sí, sorprendente. Yo creo que no están pensando tanto en la Copa Europa, evidentemente es una cita muy importante, pero quizás debiendo ganar ese partido como sea, pues quizás han optado para la genialidad de Laudrup y quizás luego, si las cosas no van de todo bien, sacar a Koeman para sus faltas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero primero, Johan Klub está pensando en hacer una alineación lo más ofensivo que puede. Diadega ahí parado en el centro del terreno de juego del Camp Nou, López Nieto también en Riazor, porque quieren que comience exactamente a las ocho y media el partido, los dos partidos. Que no haya ninguna dilación en ninguno de los dos encuentros. Pero ya saben que a estas alturas, con esto en juego, siempre se intenta hacer la triquiñuela. Algunas veces he intentado de retrasar un poquito uno de los partidos para tener esa ventaja mínima de saber cómo va la otra cosa, ¿no? Esos momentos previos a una cita tan importante como esto, ahora mismo seguramente los futbolistas en Riazor del Deportivo La Cruña están sintiendo unos nervios muy importantes. Entonces, no tanto quizás el fútbolista del fútbol, porque son más pendientes de los sucesos en Riazor, y siempre tiene esa otra escaparate en Atenas dentro de unos días. Vamos a ver cómo está la cosa en Riazor, Nicolás Abad. El ambiente es tremendo, prácticamente lo dejan oír a nuestro compañero Nicolás, Nicolás. Sí, buenas tardes, buenas tardes de nuevo. Es el fútbol del Deportivo La Cruña está coreando ahora mismo el nombre de Debeto. El partido no ha comenzado. Ha habido problemas en la ubicación de algunas cámaras al borde de la pista, pero esto va a comenzar dentro de unos segundos. En estos momentos, nos va a quitar el inicio del partido del colegiado. Hay que esperar un rato. En cualquier caso, de cualquier manera, el ambiente es increíble. Hay miles de actos previstos por si el Deportivo gana la liga. La noche va a ser muy larga en La Cruña, y muy largo está haciendo también el inicio de este partido, al que aún no le han dado el pibido inicial. Estamos esperando, vamos a ver. Si se produce el inicio. Este partido lo vamos a ganar. Todavía no lo ha hecho Enriazor. López Nieto todavía mira su cronómetro, con algunos segundos, por tanto, de adelanto. Sobre el estadio de Riazor comienza el partido aquí en el Camp Nou. Como ven, en ese recuadro todavía no ha empezado el partido Enriazor, y aquí ya mueve la pelota el Barcelona. Lo hace Vaquero para Laudro, y toca el balón a la banda para Sergi. Comienza ahora el partido Enriazor. Muy poca dilación entre uno y otro encuentro, así que de momento comienza las cosas legalmente, Michael. Sí, esperamos que también termine de la misma manera. Seguro que sí, la liga está en juego. En Sevilla se juega también la UEFA, no hay que olvidarlo. El Valencia no se juega nada, pero ha sido primado con 400.000 pesetas por cabeza por su presidente Francisco Roy. El partido aquí ha comenzado, también lo ha hecho el encuentro Enriazor. Ya estamos aquí en el Camp Nou. La pelota para el Sevilla. Mueve el balón, Moya. Intenta caracolear. Todavía no ha encontrado compañía, ahora la encuentra atrás jugando para Diego Simeone. Por delante tiene a Schuchel, hacia él va la pelota. El croata que recibe intenta driblar. Puede recibir de nuevo Schuchel. Se va a llevar la pelota a Ferrer, al choque Simeone. Recoge el balón. El Barcelona sale por la línea de banda. Será balón para el Barça. La pelota para Guillermo Amor. Hoy sin Koeman, Nadal, Michael va a hacer esa función habitual del holandés en el Barcelona, por lo que parece. Sí, lo sabe hacer a la perfección. No hay ningún problema en ese sentido con Nadal. Y además, desde que se ha incorporado una zaga de Zaga Blaugrana, las cosas han ido bastante mejor para los de Johan Holt. Lógicamente, tendremos informadísimos a nuestros televidentes de todo lo que ocurra en el estadio de Riazón en cuanto al movimiento del marcador. Golpea la pelota hacia delante. Cortizo el largo buscando a Schuchel, que se puede haber hecho daño en ese choque con Ferreras. No, ya pega falta a favor de Sevilla. Y Schuchel puede haberse hecho daño en la caída. Recibe un golpe en la zona lumbar. Hay una semejante en lo que se refiere a ansias y retos y todo esto. Es que Sevilla, cuando empezaba la liga, cuando vemos esa caída, madre mía. Y ahora mismo, Michael, la liga estaría así. Deportivo sería campeón en zona UEFA, Barcelona, Real Madrid, Zaragoza, que va a la Recopa y Sevilla, y el Athletic estaría afuera. Siempre podría pasar lo siguiente. Si el Deportivo ganara la liga y el Barcelona la Copa de Europa el próximo miércoles en Atenas frente al Milán, eso también daría plaza de UEFA al Athletic. Cualquier novedad que haya en el marcador, se la iremos comentando, y también los posibles cambios que pueda haber en esa clasificación de la liga. Vemos de nuevo la caída espectacular del croata, Michael. Sí, pensando un poco en el Sevilla, es decir, que cuando Luis Argonés cogió la reina del equipo, pues su objetivo siempre ha sido la UEFA. Hombre, si pudiera ganar la liga o la Copa, sí, pero realmente su reto ha sido la UEFA. ¿Cómo es el reto de FC Barcelona? La liga, es decir, que los dos están jugando su temporada. El valor a la área, intentaba llegar de cabeza a Bango, no lo consiguió, será saque de puerta para el Barcelona. Recordemos que para que, sin depender de la posible consecución de la Copa de Europa, por parte del Barcelona, para que el Sevilla esté en UEFA, tiene que dar un punto por encima de la gente de Bilbao, ya que el empate entre la gente y el Sevilla favorece al equipo de Bilbao. Laudro con el balón. Delante tiene... Ah, le ha robado la pelota a Soler, no ha señalado Falta Díaz Vega, protestado por República Estación, continúa Soler hacia adelante, se va de Guardiola, intenta jugar para Moya, cayó ante Ferrer, señala Falta Díaz Vega, Falta de Ferrer a Gaby Moya. La gente está enfadada, creo que Tolcan no dio una falta, un empujón a Michael Laudro, y al pitar aquella falta, pues la gente, pues, le ha metido con... con Díaz Vega. Y esta noticia no le va a venir nada bien al Sevilla, porque el Atlético se adelanta al Tenerife, también en los primeros minutos del partido, eso ahora colocaría al Atlético por delante del Sevilla. Saca la falta a Zucker al punto de penalti, rechaza la pelota a Vaquero, el disparo, fortísimo, pero desviado de marco. Saque de puerta para el FC Barcelona. Vincenzo Samomés, las cosas van según el guión. Un minuto tres, gol de Valverde, y ahora mismo el Atlético estaría un punto por encima del Sevilla en la clasificación, y por tanto en zona huepa. Nadal con la pelota, hacia Vaquero. Cortó Vaquero, pero no controló la pelota para Moya, Moya que abierto para Zucker, Zucker está esperando el centro, la pega con el exterior del pie, controla la pelota Guardiola en el... Alia del Barça, ha jugado el balón para Sergi. Sergi juega para Vaquero, en corto, toca la pelota para Miguel Ángel Nadal, cambia el juego, la abre para Sergi, tiene atrás a Ferrer, en la banda, a Estoico que la está pidiendo, ha metido la pierna, ahí Soler, se fue el balón por la línea de banda, es favorable al Barcelona. Y así estaría en estos instantes la clasificación, el Atlético en zona huepa adelantando el Sevilla, que sería sexto, y que ahora estaría fuera. Ahora mismo en Sevilla y el Atlético estarían empatados, pero el golaveraje particular, ya que el Sevilla perdió en su campo por 0-3, en el Sánchez-Pinjuán, y empató a uno, en el estadio de San Mamés, con empate a puntos, perdemos el Sevilla, está por detrás. No señaló nada el colegiado, dejó seguir la jugada, controla el Barcelona, la pelota de Guardiola, ha tocado a Amor, abre la pelota al lado, a la banda para Estoico, la está pidiendo en el centro del área. Amor también Romario, intenta pasar el juego hacia la otra banda, Estoico lo consigue, ha jugado para Sergi, Sergi que controla, busca el centro, el segundo palo Estoico, atrapó la pelota a Ucué. Pues ya llegamos 6 minutos del partido, y es la primera que el FC Barcelona ha enviado un balón en el área del Sevilla. Por la banda sube Soler, tiene ventaja en la carrera ahora, se va, puede buscar el centro, luego intenta, pero ha cortado fácil Ferrer, el balón para Guardiola, Guardiola que sale jugando, la estaba pidiendo Lauro, el desmarque de Estoico, pero demasiado largo ese balón, lo va a controlar Juan Carlos Untué. Y el Sevilla está muy bien sentado en el centro del juego, no está teniendo demasiados problemas, ve el conjunto de Luis Argonés, de momento, llevamos muy poco tiempo, bastante bien sentado en el juego. Probó la pelota Amor, juega el Barcelona, la pelota para Nadal, toca para Vaquero, Vaquero consigue jugar con Lauro, Lauro que va a buscar a Estoico, se ha quedado la pelota en los pies de Soler, que ha cortado, ha jugado ya para Marcos, que la dejó pasar, no va a llegar Simeone, el que sí controla es Sergi, para el Fútbol Club Barcelona. Dio la pierna a Rafa Paz, saque de banda para el Barça. Guerrero, ha ido bien, puede encarar ahora a Marcos, y sale el paso Cortijo, el regate, mete la pierna a Marcos, rebota en Rafa Paz, el balón es para el Sevilla, juega Cortijo, Cortijo por la banda, demasiado largo para Simeone, toca de cabeza, Vaquero, Vaquero para Sergi, luchando con Rafa Paz, el rechace, para Cortijo, que caño de Simeone, Vaquero, pero llega para restricionar y recuperar la pelota, Sergi, que tocó atrás para Nadal, Guardiola con problemas, ha conseguido pasar la pelota por delante de Moya, para que la juegue en el otro lado de Eusebio. Eusebio que toca para Lauro, Lauro que intentaba jugar de primeras para Estoico, del balón vuelve al Barça, lo controla Eusebio, Eusebio para el desmarque de Amor, no es fuera de juego, ahí está Romario completamente solo, fiel va la pelota, metió la cabeza a Cortijo y a córner, qué oportunidad para el Barça. Romario más solo que la una en el área, pues llevaba muchos segundos ahí esperando, totalmente desmarcado, si vemos en la repetición, una jugada, bueno, un frau juego posicionado, pero mira el espacio y tiempo que tiene Romario, pero el control algo defectuoso, tanto como el pase de Guillermo Amor, una oportunidad perdida, y hace Chubo. Atención en el subio para Lauro, no es fuera de juego, pero llegó antes un tué, el Barça de momento está rompiendo el fuera de juego, la línea de fuera de juego que tira el equipo del Sevilla, se puede haber llevado la pelota con la mano, Schuchert no lo ha visto Díaz Vega, pero sí en línea, sin embargo Díaz Vega deja seguir, ahora la señal, se la llevó con la mano Schuchert, balón para el Barça. Luego ya José Mari Vaquero, está pidiendo Laudruz en el centro del terreno, Vaquero que juega para Romario, Romario echa atrás el balón para que lo juegue Miguel Ángel Nadal, toca en corto para Guardiola, que devuelve, de nuevo Nadal, sube por la banda Sergi, Nadal se va hacia adentro, Romario que intenta desmarcarse, decide retrasar la pelota para Vaquero, Vaquero que juega para Laudruz, Laudruz cambia el juego para Amor, ha tocado Amor, pero llega la pelota Eusebio, Eusebio abre para Stoikov, el Stoikov que mide la carrera con Soler, intenta el regate, también la ayuda a Maltagón, metió la pierna a Soler, nuevo córner para el Barça. Ahí vimos como, con la mano, se llevó Schuchert ese balón, volvió perfectamente en línea, va a sacar el córner el Barcelona, el balón al segundo palo, ahí intentaba llegar a Nadal, la pelota le sobró, se la saque de banda. Es que en dos ocasiones el FC Barcelona ha sabido romper el fuera de juego del Sevilla, no sé si es un fuera de juego o un movimiento de la zaga a achicar espacio, pero no obstante, los equipos de Luis Aragonés suelen jugar así, y más que una vez ya los equipos de Luis han tenido un desgusto contra el FC Barcelona. Si va a hacer una especie de fuera de juego, lo tiene que hacerlo a la perfección, digamos, porque la rapidez y la precisión del paso del FC Barcelona es una cosa muy importante. Tienes 20 segundos de diferencia en el tiempo entre el Camp Nou y Riazor. Tenía problemas por Tijo, le había caído encima a Nadal, la pelota ya está en juego, Nadal que cambia la pelota para Stoico, pero se va a adelantar Soler, Soler que toca lo justo para que el buro no llegue, ha caído, hay falta el triste Stoico. Disculpa Stoico con Soler, le ayuda a recuperarse, y tenemos que recordar que aquí en el Camp Nou no hay marcador, entonces a lo mejor los futbolistas de Sevilla no saben lo que está pasando en San Mames, seguramente sería una noticia muy mala, pero no hay marcador para que los futbolistas se entiendan exactamente lo que está pasando. Acabó ya Martagón, pero la pelota se queda corta, la recoge Ferrer, juega con Amor, Amor abre para Eusebio, Eusebio va a subir para Stoico, anticipa Martagón, Martagón que se va bien, viene por delante a Moya, ha abierto la banda, pero entre Moya y Soler, así que recupera el Barcelona, el balón para Ferrer, lo juega con Eusebio. El balón se ve en el marco de hoy, me supongo, si el deportivo reciba un gol o marca un gol, los futbolistas se entregan, sobre todo que se lo recrime, ¿no? 85.000 que se nos hay avisando a los futbolistas del Barça. El balón para Stoico, que se ha ido bien, intentó regatear a Cortijo, le salió la pelota suelta, la recogió Diego, Diego juega con Marcos, que le devuelve, Diego de nuevo atrás, se apoya en su guardameta a un jugador que tendrá que jugar con el pie, vuelve a abrir el balón para Diego, va a presionar Vaquero, Diego va a sacar la pelota hacia adelante, el despeje largo, Nadal de cabeza, toca Sergi, manda hacia el medio, ahí está Laudrup, pero puede anticiparse el Bango, se pone lo justo para que el balón lo controle el Sevilla, Simeone, que abre para Zucer, Zucer que va a encarar a Nadal, va a buscar el centro, un segundo palo llega en Bango y Moya, ha metido en la cabeza atención que puede llegar Simeone, ¡gol del Sevilla! Llegó Simeone, el balón quedó suelto y ahora sí, consiguió el primer tanto del partido, el Sevilla que no venía a ser un comparsa que se juega la UEFA y que con este gol de momento recupera esa posición, el Barça mira, el estadio reacciona para apoyar al Barcelona, de momento el Sevilla es un equipo europeo y la Liga está un pelín más cerca o bastante más cerca del Deportivo de la Coruña. Desde luego que lo está porque ahora el Barça tiene que recuperarse y además esperar a que el Deportivo pinche, recuerden que siempre que el Deportivo consiga el mismo resultado, el mismo en cuanto a puntos que el Barcelona será campeón, así está de momento la clasificación, el Deportivo sigue siendo campeón y el Sevilla adelanta al Athletic y consigue Plaza UEFA. Y hace muy bien Diego Simeone porque cuando Súker centra el balón está bastante lejos del área, pero según el balón iba volando hacia el área y vio a sus compañeros saltar, se colocó muy bien para ese rechace y entró batiendo a Zubzereta, no digamos en media salida, pero el remate no fue tan importante como su llegada al área. Minuto 12 de partido y un barro de agua frío para los barcelonistas que tienen que remontarse y quieren conseguir algo positivo. Juega Stoicos, cambia para Laudrup. Laudrup que controla. En elante a Simeone, le ha metido la pierna al argentino, el balón queda suelto, lo va a recoger el Barça, lo toca Eusebio, Eusebio que deja la pelota para Ferrer, Ferrer tiene delante ya de él a bando, le presiona, va a recuperar Soler, no ha salido el balón, lo controla el Sevilla, lo juega para Súker, Súker que la aguanta, regatea, toca la pelota para Marcos, Marcos atrás para Simeone que le devuelve, está tocando bien el Sevilla, recuperado Guardiola, ahí está la pierna y Simeone, el balón queda suelto, lo recoge Moya, Moya que puede encarar a Ferrer, intenta irse, metió la pierna en defensa internacional del Barcelona y de momento paró el ataque del Sevilla. Está muy, muy bien sentado en toda la juego del Sevilla, no solamente está tocándolo bien pero está súper bien organizado, la mano derecha sabe perfectamente lo que está haciendo la mano derecha, está recuperando balones y jugando con precisión con el balón en sus pies. Ahí está Soler que toca para Marcos, la pared en corto, se va Soler, es de la pierna Eusebio, el rechazo juega para Moya y fuera de juego levantó la bandera el linier y Díaz Vega lo corrobora, así que fuera de juego recupera al Barcelona. Yo no lo he entendido, así mire, el último defensor está bastante más retrasado, eso no es ni siquiera casi fuera de juego. Romario controla para el Barça, deja el balón para Vaquero, Vaquero que lo abre, para Sergi que corre pero no va a llegar, será saque de banda para el Sevilla. Ahí está la repetición, ya va corriendo hacia el área Diego Simeone y deja, está viendo ya que sus compañeros saltan y eso es cuando entra perfectamente, ganó la carrera con Guardiola a llegar a ser rechace. Mucho muy bien, ese Simeone es la alma del equipo. Perfectamente llegando por esa posición en el centro y consiguiendo un tanto que de momento le deja más fáciles las cosas al Deportivo para adjudicarse el título. Ha ido falta favorable para el Sevilla. Está bastante alejado de la portería de Zubizarreta pero parece que Súker quiere lanzar cuando estaba pidiendo el balón aunque Bando también está cerca de la posición. Me sorprendería muchísimo en el caso que Súker no lance desde ahí. Bando se va, se queda en Simeone y Súker va y Súker el disparo de Súker ¡Fuera! Yo creo que puede haber arrozado el poste Michael. Súker es el Koeman de Sevilla así que tiene muchísimo peligro con sus faltas tiene una pierna izquierda que puede abrir latas digamos, ¿no? ¡Uf! ¡Vaya efecto! El Can no reacciona y anima a los suyos el Sevilla mente por 0-1 juega el Barcelona Nadal que toca para Ferrer el Red que va en cara a la Bando de Sierra Bando juega la balda para Stoico 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 intentaba jugar con Lauro pero recupera el Sevilla perdía la pelota sin embargo Bango juega atrás Miguel Ángel Nadal con Ferrer la pide Guardiola juega para Vaquero Vaquero atrás para Nadal va a presionar Simeone balón comprometido para Rafa Paz atención al saconazo de Simeone no se entendió ahora porque llegaba Súker completamente desmarcado por detrás de Simeone Michael Súker solo pero Simeone cuando recibe el balón fue muy difícil que lo envía al primer toque a Dabo Súker pero una vez más estamos viendo un Sevilla muy bien organizado Rafa Paz subiendo robando ese balón de momento el Sevilla es netamente el mejor equipo en el tren de juego tuvo el control de esa pelota que había seguido intentado servir Stoico la preocupación en el palco del Camp Nou opción para Núñez no para Cuerva que debe estar satisfecho de cómo le marchan las cosas ha tocado atrás Nadal de cabeza para su guardameta Subizarreta ha jugado Subizarreta ya con Sergi Sergi que cambia el juego para Eusebio Eusebio que va a jugar hacia adelante busca el desbarque de Stoico va a meter la cabeza Soler el balón todavía dentro del terreno llega Amor no ha salido la pelota la controla el Sevilla el rechace le ha favorecido la pelota para Marcos busca el desbarque Gaby Moya la pelota hacia Zucker largo el balón de Marcos controla el Croata va a encarar a Guardiola a Nadal intenta driblarle corre el tacón la va a llevar Miguel Ángel Nadal pero ha habido faltas en el gobernador de Vegas falta de Nadal es que no solamente está jugando bien en Sevilla todos pero todos los rechaces lo está ganando o recibiendo el Sevilla de momento el Sevilla es todo un rompecabeza para FC Barcelona Rafa Paz y Zucker cerca de la pelota para buscar el centro Rafa Paz le deja la pelota en corto para Zucker Zucker que va a buscar posición de disparo intenta meter la pelota para Moya casi le sale recupera el Barcelona puede montarla contra el equipo de Cruz sale Sergi juega para Guillermo Amor intenta recuperar Vango juega la pelota abriéndola Amor para Eusebio Eusebio busca Stoico le pio la pierna Marta Gón saque de banda para el Barça a sacar de banda el equipo del Barcelona jugando Stoico para Moya que le ha devuelto Stoico que ve perfectamente a Vaquero le envía la pelota la baja este de cabeza para Josep Guardiola deja pasar Vaquero el balón va a Sergi Sergi se apoya en Vaquero Vaquero amagaba con jugar la pared con Sergi tiene que retrasar ante la presión de Cortico jugó para Ferrer Ferrer para Eusebio ahí presionan ya los sevillistas la pelota para Stoico ahora en concreto camino Stoico se va y directo a gol va a buscar a Romario y hasta salir un juez será saque de puerta es un grandísimo centro-chut de Risto Stoico la verdad es que Romario pues le faltaba algo en llegar pero muy peligroso la primera vez que Soler ha subido a su banda dejando a Risto Stoico solo recibe el balón y el centro peligrosísimo es la primera vez que se ha avanzado dejando Soler avanzado dejando a Stoico solo se llega de nuevo el Barcelona atención que hay peligro el envío del audio para nadie porque ha cortado Martagón la pelota para Vaquero Vaquero que juega atrás lo desmarcaba en Stoico y Romario en esa jugada del audio llega el balón al búlgaro va a encarar a Soler se marcha pero se le va el balón será saque de banda para el Sevilla y ahora el Sevilla que devuelve amablemente la posición de la pelota al Barcelona porque Vango no controló Vaquero jugando con Eusebio Eusebio ocasión delante para Guillermo Amor atrás el nuevo atención que saca de Eusebio recupera el Sevilla puede montar la contra está Sucre completamente desmarcado pero ha intentado algo que difícilmente le podía salir al Sevilla Marcos intentar sorprender desde medio campo a Tui Cerreta le va a hacer una oportunidad magnífica de contraataque Sí, sí la verdad es que hubo dos futbolistas Sucre no había prestado la contraataque atención a Laudro que buca el recorte el centro el segundo palo la pueden palmar Stoico gol del Barcelona Stoico de volea según venía empata el partido para el fútbol Club Barcelona y se puede imaginar lo que es el Camp Nou la pareja mágica centro de Laudro y remate de Stoico y hace tiempo los dos no se han juntado a marcar un gol pues ahí lo tienes el recorte doble del aulo del centro al segundo palo bueno, mirá más ojo que lo uno y Stoico con su pierna la izquierda la mete fuera del alcance de un fue el volón vuela mucho quizás Soled debería haber rectificado su posición está lejos Stoico cuando remata el búlgaro juega el Sevilla Simeone toca la pelota para Moya Moya atrás para Rafa está pidiendo Marcos Rafa va presionado juega definitivamente para Marcos intenta devolverle y pierde la pelota el Sevilla el cuadro queda igual por arriba por abajo el Sevilla sigue en zona UEFA exactamente igual con este gol el Sevilla el Atlético vuelve a recuperar la posición de la UEFA con este empate atención a Laudros que lo vuelve a intentar Laudros que va a buscar el recorte intentó el dribbling y pasó la pelota cortijo el balón para Sergi Sergi que busca el desmarque de amor sale un fue atrapó la pelota el guardameta un fue y me supongo en Samames la gente habrá celebrado ese gol ha habido ahora una hora de juego de Zucker cuando hay un nuevo gol del Atlético de Bilbao que deja todavía las cosas más claras para el Atlético que ya venciendo por 2-0 ha oído cartulina amarilla mientras tanto aquí para Zucker el nuevo Valverde minuto 21 de partido ampliando la ventaja frente al Tenerife el primer pequeño lapsus que ha tenido el Sevilla le ha costado muy caro no mereció el lapsus en ese centro porque es mágico el centro quizás dejar a Reis Sostoico en tanto espacio para rematar no es de todo bueno para el Sevilla atención a la carrera de Moya va a salir Dubizarreta atrapa la pelota dentro de su área en estos instantes Sevilla y Atlético Bilbao estarían empatados a puntos y en esa situación el Atlético está en zona UEFA juega la pelota Sergi Sergi que cambia el juego para Eusebio Eusebio que juega a la banda para Stoico Stoico que retrasa de nuevo de nuevo para Eusebio y de Bajero Eusebio presionado juega para Nadal el hombre que tenía más espacio ha cortado la pelota Simeone recupera al Sevilla Rafa Paz Rafa Paz que dribla a Sergi juega la pelota para Simeone le va a entrar Nadal intenta hacerle un túnel no le sale recupera al Barça juega Sergi toca para Nadal ahí le presionan a Nadal que bonito lo que acaba de hacer para Laudruz Laudruz que va a encarar a Diego ahí es peligroso Aldanet busca el desmarque de Stoico sale un túnel atrapa la pelota en lo alto el guardameta del Sevilla muy bien Juan Carlos Sonsue utilizando todo su área todo su área efectivamente el balón volaba una distancia muy larga pero Juan Carlos Sonsue demostrando una seguridad muy importante y atención a Keke que casi es un centro para Suke Suke que juega para Moya Moya que devuelve para el troata viene por el centro como siempre Simeone pero ahora el pase fue malo cortó la pelota Guardiola jugó con Vaquero Vaquero para Sergi llega Romario para recibir en corto le ha abierto el espacio a Vaquero Vaquero juega con el brasileño Romario Quintana abre la banda metió la pierna cortijo y salvó el balón juega el Sevilla llega Guardiola para el cruce ha cortado recupera Amor toca Guardiola el balón queda suelto lo recoge Eusebio juega la banda para Stoico toca un poco Soler pero el balón llega al búlgaro el dribbling de Stoico cae ante Soler y falta es que desde Michael la grupo se ha abierto hacia la banda izquierda las cosas han cambiado es decir que está utilizando todo el ancho del tren a juego el FC Barcelona Stoico pegaba la banda derecha y Ladrup Ladrup hacia la banda izquierda ahora si vemos la clasificación correctamente el Deportivo sigue campeón el Athletic vuelve a estar en zona UEFA el Sevilla se queda de momento fuera de la UEFA con estos resultados actualmente atención a la falta Stoico tiene confianza va a disparar está solo ante la barrera el disparo contra la barrera el rechace para Guardiola está abriendo Sergi también Lauro pero ha cortado Rafa lo vio perfectamente puede montar el contraataque el Sevilla juega para Moya la entrada de Nadal impecable este saque de banda está haciendo de momento unos 25 minutos impresionantes Nadal juega la pelota Simeone muriendo largo para Soler que controla ante Ferrer va Zucker hasta la esquina mete la pierna Ferrer sale el balón por la banda vamos a ver saque de banda será para el Sevilla así lo indica Díaz Vega de todas formas Michael estaba viendo algo que en algo varía lo que lo que hace habitualmente Kriben traemos la repetición de esa lucha entre Ferrer y Zucker Nadal jugaría de Koeman está teniendo una doble función porque se viene muy abierto a la banda a marcar al que esté a Zucker o a quien sea sí la verdad es que está está jugando como marcador libre depende cuántos delanteros atención al remate de Rafa Paz que ha sacado su bizarreta a Torne sí, todo depende cuántos delanteros tiene un momento dado en Sevilla si Moya está acompañando a Zucker o que a ver si Zucker está solo él puede abrirse hacia la banda a marcar a Zucker en el caso que Moya no está adelante también va a sacar de esquina en Sevilla pero en la que Zucker se incorpora a posición de remate ahí va el centro el primer palo ha sacado la pelota Sergi el balón va a llegar a Stoico tiene pegado él a Martagon Stoico que busca el cambio qué precioso para el Audru la Audru que llega completamente solo va a aguantar la pelota antes de que salga va a encargar a Rafa Paz llega ya el Sevilla la Audru que pasa el segundo palo no hay nadie ahora puede llegar a Stoico va a intentar pegarle le pegó mal se le subió mucho el balón después del bote y no pudo enganchar la volea es que desde que la Audru está por la parte izquierda en el juego todo ha cambiado para el FC Barcelona Sergi que recupera y que deja la pelota para Vaquero Vaquero que toca para Eusebio Eusebio que busca a Cristian la banda Stoico que va a encarar busca el centro Salen Tue por arriba de momento seguro el guardameta del Sevilla y además está utilizando a todo su área eso es un lujo tremendo que puede agarrar el balón entre las manos en esa área pues hay que utilizar toda la área y todo ese ventaja ha sacado el largo larguísimo un Tue tanto que se va a ir directamente el balón fuera bastante cerca del banderín de córner cuando vemos de nuevo ese pase precioso de Stoico para la carrera de la Audru nos entienden nos entienden los genios a la perfección juega Sergi ha pasado la pelota para Ferrer Ferrer sube por la derecha le entrega el balón a Eusebio Eusebio de nuevo para Ferrer Ferrer que se adelanta toca para Amor Amor de espaldas devuelve a Ferrer juega la banda para Eusebio Eusebio para Amor Amor que toca para Stoico está en fuera de juego el búlgaro sacado rápidamente ya al Sevilla casi sin que la pelota estuviera parada Soler deja el balón para Moya Moya que retrasa para Vango Vango que se apoya en marco busca en la pared le sale al Sevilla pero ha metido a la pierna Guardiola ya ha recuperado el balón se lo entrega de nuevo Sergi Guardiola que abre para Laudrup ahora no llega el Danés bueno tiene que hacer algo en Sevilla porque Laudrup está gozando de muchísimo espacio cuando vemos la anterior fuera del juego que Laudrup no debe tener tanto espacio es que no sé si Rafa Paz tendrá que bajar a sujetarle un poco o que Cortico tiene que subir y atarle pero tiene que hacer algo tiene que hacer algo yo creo que Sevilla tendrá la eficiencia en bajar la posición de Rafa Paz porque tiene que ganar este partido no puede quedarse ahí defendiendo a Laudrup cuando tiene ese gran reto a ganar el partido hubo falta el que debía haber dejado la ley de la ventaja Díaz Vega no la señaló y el balón es para el Barcelona que recupera por mediación de Nadal Laudrup que no puede controlar pero ha habido falta de cortejo según Díaz Vega eso es lo que tiene pensado que sube el cortejo ya está un poco más el lado llega el Barcelona insiste por la banda derecha ahí está Eusebio que deja la pelota para Stoico Stoico de nuevo atrás para Eusebio sube Vaquero hacia él va la pelota no hay fuera de juego mete la pierna Diego y salva de momento juega Soler que oportunidad de nuevo para el Barcelona provincial para el Sevilla la pierna de Diego Soler jugando con Simeone fue muy bien Guardiola que le hizo falta Guerta Arturina amarilla se ha equivocado menos mal se ha equivocado Díaz Vega ya se ha sacado las dos juntas y hemos visto la roja en vez de la amarilla se da una de las arricotas de esta tarde Guardiola amarilla ahí está el caño que le hace Simeone a Guardiola bueno ante esas genialidades de Diego Simeone que Pep no puede desaparecer del cuadro es decir que si Simeone va a hacer el caño es evidente que van a chocar va a sacar en Sevilla la falta Matagón el pico del área toca hacia atrás Bango pero le han pegado la pelota a Guillermo Amor vaquero devuelve el favor Soler ha metido la pierna Eusebio recupera llega Romario juega para Stoico que aguanta mete la pierna Soler saque de banda si por la parte derecha de Sevilla Tortizo y Rafa Paz tendrá que hablar mucho quien va a coger el Outlook depende si el Outlook está muy avanzado pues tiene que cogerle Tortizo y como está en el centro de campo pues Rafa Paz pero algo tiene que hacer que emoción en la tarde se cumple la media hora en los dos partidos todavía no se ha movido el marcador en Riazor aquí sí pero está empate a uno mete la pierna Simeone se va a llevar la pelota de nuevo a la contra el equipo de Luis Aragonés regatea a Simeone Guardiola intenta jugar para Moya pero ha cortado Ferrer juega en corto con Sergi toca para Nana Nadal de nuevo para Sergi jugando tocando perfectamente la pelota el equipo de Cop Johan Cruyff ha superado la presión del Barça se va a la contra Guardiola le persigue Marco Guardiola que frena la pide estoico recibe el búlgaro se va puede entrar busca el centro Romario la falló estaba ya cantando el gol cuando viene el centro Romario está pensando cómo el gol ha celebrado ese gol la falló Romario vamos a ver el centro puede que incluso estuviera algo adelantado pero de cualquier manera no hay lugar a la discusión porque Romario no metió la pelota entre los tres palos pero que hay centro una vez más de estoico eso no hay como Romario si ese balón entra en esos momentos será el Barça el campeón el presidente Núñez que se lleva las manos se mesa los cabellos atención que el balón queda suelto corre Ferrer puede llegar a Zucer mete la puntera Dubizarreca con el pie se le da falta de Zucer plantillazo libre en directo a favor del Barcelona pero de nuevo apuros también en la portería del Barça estamos gozando en un partido bonito el Sevilla atacando cuando pueda y el FC Barcelona remontando ese partido está pensando que el Barça de momento está a un solo gol del campeonato le robó la pelota solera Stoikov ha dejado el balón para Vango Marcos le presiona Vaquero puede recuperar Vaquero ha jugado para Stoikov sube de nuevo Laudro por el otro lado puede recibir el balón el Vanés intenta tocar de primera para Romario no le salió a Mijael Laudro que el pase Sergi que busca el centro puede llegar Stoikov por el otro lado metió la pierna Martagón va a recoger Eusebio puede buscar el disparo desde ahí abre la pelota para Stoikov no hay fuera de juego el disparo paró paró la pelota al guardameta del Sevilla Juan Carlos Stoikov y vámonos a Coruña porque hay posición peligrosa para el Valencia ahí está el remate contra la barrera no hay no se mueve el marcador de momento en Riazor en esa falta peligrosa no hubo ninguna incidencia en el marcador el Barça de nuevo al ataque Sergi con la pelota juega abriendo el balón para Laudru Laudru que retrasa para Miguel Ángel Nadal Nadal que va a insistir con la banda izquierda lo va ahora hacia el centro se cierra el camino Simeone cambia el juego para la derecha donde está Eusebio con mucho terreno le sale al paso Bango juega para Stoikov ahí le presiona Soler de nuevo atrás la pelota para Eusebio sube el Sevilla puchicando los espacios busca su espalda toca la cabeza Diego levantó la bandera en línea fuera de juego tengo señas dudas sobre ese señal de acción ahí lo vemos no hay fuera de juego la línea recuerden favorece al atacante pero ya la FIFA ha dicho que ante la duda en el fuera de juego no hay que señalizarlo no hay que dejarlo seguir eso quiere decir que el línea no tenía duda saca un cue largo el envío toca de cabeza Bango la pelota que va hacia Moya le mete el codo Guardiola yo creo que hubo falta una casa pero no lo vio no lo quiso ver Díaz Vega el balón para Sergi que mal pase de Sergi Zucker que ha tocado la pelota va a encarar a Ferrer cae queda el balón falta falta señaló ahora Díaz Vega falta favorable al Sevilla y como lo está pasando Núñez en el palco que nervioso está falta es peligrosa de nuevo aunque bastante alejada de la portería de Zubizarreza ahora el perfil puede favorecer más a Bango o a Simeone que a Zucker pero atención a Zucker pasa por encima toca para Simeone va a buscar el disparo metió la cabeza Sergi Seracone el disparo del argentino Diego Simeone rechazado por Sergi y el balón a la esquina Sevilla recuerda y con este resultado estaría fuera de la UEFA y solo a la expensa a expensas de que el Barcelona ganara la Copa de Europa frente al Milán el próximo miércoles en Atenas saca Zucker al córner al segundo palo el remate saca Zubizarreza fuera finalmente el remate de Moya se fue por encima del larguero uy qué corrent qué pegada tiene Zucker con esa pierna izquierda en el segundo palo ahí no llega hay dudas Zubino está totalmente perdido lo para bien con la mano derecha y luego se lanza Gabe Moya y por encima del larguero está muy vivo en Sevilla tiene que estar se juega la UEFA ahí está el Barcelona jugando a la pelota Ferrer que la toca para Eusebio corre Stoico busca el desmarque le ha ganado la espalda Soler viene a cerrarle Martagón va a jugar atrás para Guillermo Amó va a controlar pues sale Stoico para evitar el fuera de juego ha retrasado la pelota para Eusebio Eusebio que juega para Sergi Sergi que abre para Laudro Stoico que vuelve al terreno de juego Laudro que va a encargar a Roja Paz va a hacer el truco le ha buscado el centro el balón que lo ha suelto lo recoge Guardiola puede buscar el disparo metió la pierna cortijo para el rechace el balón voló demasiado lo cortó Eusebio lo jugó para Stoico en carrera así que es peligroso va a encarar a Martagón ha ido hacia adentro ya le ha cerrado en Sevilla hay falta de vango falta peligrosa que ha sacado atención el Barcelona al centro al segundo palo ha metido la cabeza Soler el rechace de Martagón intentó sorprender el equipo de Johan Cruyff y a punto estuvo de conseguirlo Guardiola atrás para Ferrer Ferrer que cambia y que juega para Sergi Ferri que retrasa la pelota para Nadal Nadal en corto para Ferrer que abren los hombres de la banda del Barcelona para ampliar los espacios ahí juega Ferrer para Eusebio ahora Stoico está por dentro busca el desmarque va a recibir la pelota puede buscar el centro Romario de Nub posición de llegada metido a la pierna Diego y vuelve a sacar la pelota al Sevilla pero solo está la frontal del área ha tocado Vaquero Diego que va a despejar de cabeza el balón que lo controla Vango jugándolo hacia atrás bonito lo que acaba de hacer Marcos que ha jugado la pelota larga para Moya pero tiene ventaja Ferrer Ferrer que deja el balón para Guardiola Guardiola que juega para Sergi se abre Laudro Romario de Stoico ahora juntos en posición de delantero centro Laudro que intenta driblar y que vuelve a conseguirlo a Rafa Pan va a intentar un nuevo dribbling busca el centro no se ha entendido con Romario el pase era sensacional saque de puerta la jugada sensacional de momento Ladro está bueno que se sale vaya impresionante la exhibición que está dando Michael Ladro está inventando fútbol en cada paso pero desde que se ha abierto hacia la banda derecha cuando estaba metido en el eje del centro campo media punter pues no estaba gozando despacio pero desde que ha venido esa banda izquierda es que el cambio ha sido enorme y está diciendo ¿y si le podemos dejar marcha? está todo por ver juega la pelota Ferrer Ferrer que juega para Nadal Nadal que avanza metros deja el balón para Vaquero Romario que viene en corto Vaquero que juega en cortito en horizontal para Guardiola Guardiola atrás para Ferrer Ferrer para Nadal que se ha abierto y a otro pegando como es aquello con cal en sus talones juega la pelota para Guillermo Amor Romario Romario que abre para Eusebio se abre Stoico hacia él va la pelota va a correr puede llegar Stoico puede buscar el centro lo ha conseguido Diego en el primer palo corta y saca la pelota con peligro porque estaba Amor muy cerca del balón hubo falta de amor pero el Sevilla que intentó sacar rápido tendrá que repetir porque sacó desde un lugar también correcto que emoción en una tarde de sábado en la que se juega la liga de nuevo por tercer año consecutivo la última jornada se divide 30 goles ya tiene 29 ha fallado uno desde varias chicas desmarcado y tras ese pase el último de Laudrup no le entendió muy bien al danés ha llegado el minuto 40 aquí en el cano a punto de hacerlo en Riazor empate a cero en La Coruña aquí empate a uno Guardiola metido a la cabeza Soler recoge el balón Moya Moya que intenta irse pero le entrega la pelota a Ferrer Ferrer que va a jugar atrás para su bizarreta tiene que jugar con el pie despejó bien su bizarreta y además le metió la pelota Stoico Stoico que chocó deja seguir Díaz Vega pero el balón no lo pudo controlar el Bulldog será saque de banda para el Sevilla y ahí vemos la repetición de ese choque entre Stoico y Martagón con no seguir Díaz Vega la pelota para el Sevilla Schuquer llenado por Selby jugó atrás el envío de Marcos lo corta de cabeza Laudrup deja la pelota para Nadal Nadal que regatea bien a Schuquer aguanta ahora la entrada de Marcos jugó atrás para Ferrer Ferrer se aclara la situación enviando el balón para Selby tiene espacio por delante Selby va a cambiar el juego el balón peligroso porque puede llegar Soler de cabeza un poco en el pecho pero no es lo suficiente recuperó Eusebio ahora el peligro para Sevilla porque Soler ha abandonado su posición ahí está Stoico Stoico que juega para Vaquero Vaquero que va a cambiar va a abrir para Laudrup el Sevilla que se echa a temblar porque es Laudrup el que tiene la pelota va a buscar el centro Romario en buena posición ha metido la cabeza Martagón la va a sacar Mango Mango que juega para Marcos Marcos que intenta rebatear Guardiola jugando atrás para Cortijo Cortijo que toca para Simeone de nuevo Marcos Marcos para Rafa Paz deja la pelota para Simeone mete la pierna Marcos el balón llega a Gaby Moya se da la vuelta va a cambiar el juego está fuera de juego su querer es un pecado mortal porque estaba viendo todo el panorama si, si y no espacio pero la verdad yo creo que esta era una posición incorrecta es difícil saberlo pero en cualquier caso aunque hubiera regalado un metro hubiera seguido teniendo todas las ventajas si no hubiera sembrado la duda él no tiene una razón para desconfiar en el árbitro el juez de línea ahí está Stoico Stoico presionado por Soler se marcha hacia atrás tiene que cambiar el juego para Eusebio que se ha venido ahora a la banda izquierda abierto para Laudruz que sigue siendo el mayor peligro del Barcelona Laudruz que busca el centro ha tocado Cortijo la pelota para Romario Romario que juega para Vaquero de cabeza atrás busca a Stoico deja seguir Díaz Vega y el balón llega a Rafa Paz Rafa Paz que juega delante para Moya se anticipa a Sergi de cabeza el balón puede ir hacia Romario o falta de Romario a Diego Romario a Diego y Cruyff y Rechaz que siguen reestructurando a su equipo la gente silba porque parece que el Sevilla está perdiendo tiempo y no le viene nada bien a perder tiempo tal y como van a dar los marcadores va a sacar un juez va a dar la pelota lo más lejos que pueda alta Nadal de cabeza gana el salto a bando el balón le cae en los pies a Guardiola que lo ha jugado para Ferrer corre perseguido por Simeone le empieza a hacer falta el argentino se va bien Ferrer ha superado la entrada de Marco juega para Romario Romario le entra a Diego juega atrás para Ferrer Ferrer buscaba a Lauro que se estaba saliendo del fuera de juego y se saque de puerta buena jugada el Chapi Ferrer arrancando desde su cancha yendo de 2 buen pase a Romario y luego fue su último pillada a Lauro saliendo del fuera de juego como podemos ver ahora mejor seguir el colegiado porque Lauro no controlaba la pelota si lo hubiera hecho había un claro fuera de juego el balón para Eusebio Eusebio deja la pelota para Sergi Sergi que intenta jugar con Lauro se ha anticipado cortijo recoge el rechace Marcos Marcos que se va bien va a correr Moya por ese balón Schubert en posición delantero centro va a buscar al centro el balón al segundo palo llega a Schubert gol en Sevilla magnífico golazo del Sevilla el centro de Gaby Moya y el remate de Davor Schubert es un golazo del Sevilla que de momento deja el partido más claro de nuevo para el Deportivo y vamos a ver cómo se vive esa noticia en Riazor Nicolás Abad pues aquí hay una cosa clara los transistores funcionan a perfección Carlos estabas cantando gol y Riazor se ha levantado está celebrando el gol el segundo gol del Sevilla y hay una cosa curiosa ha pasado exactamente lo mismo que con el primer gol todo Riazor se ha levantado todo Riazor ha colgado el gol pero nadie nadie aquí ha gritado campeones pues este gol de momento vuelve a colocar al Sevilla en zona UEFA y deja al Atleti fuera de ella es que la verdad es un magnífico gol el centro magnífico y solamente hubo una posibilidad eso es pillar a Davor Schubert en el segundo palo con un ángulo súper cerrado es decir que muy pocas posibilidades cuando Moya va persiguiendo ese balón para centrarlo muy pocas posibilidades tenía el Sevilla marcar un gol única posibilidad un centro increíble y un cabezazo igual de increíble era el minuto 44 de la carrera de Amor Amor que intentó tocar atrás para la llegada de Romario mete la pierna a Diego busca el despeje gol de los considerados además psicológico por el momento en el que se ha producido el Sevilla que va a intentar aguantar cambia la pelota Zuccher completo el campo para que llegue Rafa Paz Rafa Paz le deja la pelota en corto para Simeone ha habido la entrada de Vaquero que es considerada como falta por parte de Díaz Vega pero el gol la importancia del gol Carlos es que ahora mismo ya el Sevilla puede pues prestarse a defender es decir no dejar al lado tan suelto en el segundo juego porque evidentemente antes tiene que dejarle algo suelto porque tiene que marcar un gol un gol de ese magnífico centro en medio ángulo que tiene Zuccher es prácticamente nada es que un golazo magnífico pero ahora mismo el Sevilla puede decidir ahora mismo hacer al espacio no dejar al lado tan suelto no hay un porqué para Rafa Paz subir tanto es que realmente ya el gol ha venido de maravilla para el Sevilla para arreglar sus malos y además el que en el Camp Nou está mucho más frío ahora con este segundo gol con el primero mientras tanto termina ya la primera parte en Camp Nou con un resultado de 2 a 0 para el Atleti que mete al Terenice con dos goles de Valverde ese resultado no le vale al Atleti de Bilbao mientras el Sevilla gane aquí en el Camp Nou el Barcelona juega la pelota para Nadal termina la primera mitad termina la primera parte vamos a ver si termina también ya la primera mitad en Riazón en estos instantes el Deportivo es campeón y ahora mismo con más ventaja todavía vamos a ver a Nicolás Abas y termina también la primera mitad en Riazón ha terminado ha terminado hace 30 segundos escasos los jugadores están retirando ahora mismo al túnel de vestuarios y la gente está tranquila aquí está lloviendo y sale el sol también es un poco el estado de ánimo que hay en Riazón se es campeón pero el partido no se está ganando y la verdad es que la gente está mucho más metida en este partido que pendiente de los transistores aunque claro hay gol del Sevilla y aquí se celebra con todo lujo gol es de un hombre que está al lado de Juan Carlos Nieto sí, estamos con Zucker bueno Zucker la verdad es que está desamarcando la liga del Barça en este momento hombre, nos importa nos importa seguro que ganamos una plaza para UEFA bueno, bien las medidas de seguridad hoy son muy especiales Zucker lo que decía es que le importa mucho esa plaza para la UEFA que es lo que ellos quieren conseguir el momento la tiene estamos en el descanso enseguida haremos un resumen de lo que ha pasado en el estadio de Riazor primero una pausa y les contamos cómo están las cosas al Tenerife por dos goles a cero vamos a ver unos resúmenes de lo que ha pasado en esos dos encuentros que no estamos siguiendo en directo comenzando por el partido de Riazor donde todavía el marcador señala el empate inicial a cero goles un deportivo que con ese resultado es campeón y estamos viendo la primera jugada con el disparo de Galvez que para Lianio en el minuto 16 de partido y la primera oportunidad la tenía el Valencia una oportunidad ahora para el deportivo con Donato debajo de los palos despejó la pelota González que además hizo daño en esa acción minuto 22 primera oportunidad para el deportivo contraataque del Valencia peligrosísimo Millato y el disparo que para Lianio oportunidad de oro para los de Gus Hiddin el disparo ahora es de Bebeto que se va arriba en el minuto 29 deportivo que dispuesto de algunas oportunidades como esta después de la falta que rechaza la barrera disparada por Bebeto Yuki dispara y González que atrapa la pelota en dos tiempos antes de que llegue Manjarín el resumen de lo que ha pasado en Riazor donde todavía no se ha movido el marcador si se ha movido en San Mamés donde el Athletic está haciendo lo que debe para intentar conseguir la UEFA vencer por 2 a 0 y además lo hizo rápido la jugada es de Ziganda preciosa vuelve a insistir en el centro Valverde está en posición correcta y establece en el minuto 3 de partido gran fallo de la defensa Tiner Feñista el primer tanto para los bilbaínos en esos instantes el Athletic estaba en posición de UEFA vemos de nuevo el centro de Ziganda la posición totalmente correcta de Valverde y el disparo inapelable segundo tanto el pase es de Guerrero Ziganda le deja la pelota a Valverde que a puerta vacía establece el segundo gol del partido para el Athletic es el resumen de lo que ha pasado en los primeros 45 minutos en Riazor y en San Mamés pero vamos a ver cómo realmente cómo está jugando el Deportivo y cómo se está viviendo seguro que se está muy atento a lo que está pasando aquí en el Canó porque el Deportivo de momento no marca cómo ha sido la primera mitad Nicolás Abad el Deportivo está jugando como viene haciéndolo toda la temporada realmente bien seguro atrás en defensa el Valencia acabamos de verlo ha tenido 2-3 oportunidades pero controla el centro del campo perfectamente con Mauro Silva perfecto y Bebeto ha tirado dos veces ha puesto a Riazor en pie y bien el Deportivo en realidad un 7 un 6 una nota normal así está jugando el Deportivo como siempre muy seguro en defensa y sin demasiadas oportunidades supongo que la gente estará muy pendiente de lo que ocurre aquí en el Canó Nicolás sí está absolutamente pendiente pero hay un detalle curioso el marcador de Riazor está tapado está tapado por una lona y esto puede que haya sido una orden de Arsenio para que los jugadores sean los que estén pendientes del partido en este momento salta el Deportivo detrás de mí para empezar a jugar el segundo tiempo la música a todo volumen y el espectáculo vuelve a Riazor un espectáculo que está en partes iguales en los dos campos porque el Deportivo no consigue marcar pero el Sevilla sí lo está haciendo aquí en Barcelona y supongo que las caras en el palco deben ser tristes Josep y con Luis Cuervas que bueno se hablaba mucho del Barcelona del Deportivo sí efectivamente se hablaba también del Valencia y del Sevilla se hablaba poco a lo largo de la semana Luis Cuervas viene aquí el Sevilla en lo que está montando presidente buenas tardes afortunadamente está jugando muy bien el Sevilla a lo mejor no se lo esperaba ni usted eso sí no yo venía con mucha confianza de que el equipo iba a ser un buen partido porque durante toda la semana estaba muy en contacto los entrenamientos con el entrenador y les veía con una ilusión grandísima de hacer aquí un buen partido y se está viendo que está jugando el Sevilla a lo mejor Núñez le comentaba algo en el palco pero están algo separados no ha habido comentario ninguno a lo largo de la primera parte o sí no lo he visto nervioso cuando ha fallado Romario en una ocasión de gol y tal pero lógicamente es que se juega mucho el Barcelona es lógico que esté nervioso y el Sevilla de momento en la UEFA de momento si el partido se quedara así está muy aclarificado por supuesto gracias las palabras de Luis Cuervas que lógicamente es de los que tienen cara feliz en el palco presidencial los representantes del Sevilla no la tienen naturalmente los del Barcelona que en estos instantes están lejos de la Liga el Deportivo partía con un punto de ventaja en esta jornada con hacer lo mismo estaba matemáticamente con el título en el bolsillo vamos con protagonista Juan Carlos sí, con Iván que hoy no puede estar intentando conseguir la Liga bueno, la primera parte complicada se ha puesto sí, la verdad que quedamos con el marcador en contra y se está poniendo un poco complicado ¿qué ha dicho Cruyff? nada simplemente corrigió un par de posiciones y que bueno que hay que seguir creando oportunidades porque pienso que tuvimos 4 o 5 ocasiones claras para poner por delante el marcador pero bueno no acertamos y tener un poco más confianza que a la gol bueno, después del gran final de temporada te has perdido este partido que era fundamental sí, ya ves que siempre es difícil jugar en un equipo como estos y me toca verlos desde aquí gracias y hay mucha suerte Iván que está fuera de la lista final convocó a toda la plantilla Johan Cruyff pero naturalmente ha tenido que hacer descartes y uno de ellos ha sido Iván Miquel ¿cómo lo ves? pues lo veo muy difícil para el FC Barcelona ¿verdad? es que tiene que marcar al menos dos goles a un Sevilla que está demostrando muy buenas maneras el FC Barcelona ha tenido unos 25 minutos realmente brillantes brillantes de verdad pero tras ese gol ya el Sevilla puede pues afrontarse el lujo atar un poco más a a Laudrup que anda muy suelto pero la verdad conociendo el FC Barcelona tal y como lo conozco es muy capaz de marcar esos dos goles y que lo que tiene que tener una confianza porque el Deportivo de la Coruña está faltando ese gol y antes de que empiece la segunda mitad vamos con Josep Pedrenol porque Juan Gaspar está moviendo aquí del palco no ha salido ni a tomar un grafelesco ni nada está viendo con emoción y muy preocupado de la primera parte Juan Gaspar ¿qué puede pasar en esta segunda parte? esperemos que podamos remontar este resultado usted no se esperaba que el FC Barcelona pudiera fallar aquí ¿no? sí, sí yo preveía que el Sevilla se jugaba muchísimo este partido y que iba a jugar como está jugando casi como si estuviese jugando en casa ¿sufriendo mucho? sufriendo demasiado sí gracias las palabras de Juan Gaspar que se abona al sufrimiento no es para menos siendo barcelonista porque el resultado es muy desfavorable para el Barcelona pierde por 1 a 2 en el descanso no hay ningún cambio en ninguno de los dos equipos para el comienzo de esta segunda mitad Díaz Vega consultando su frenómetro no ha comenzado tampoco el partido en Riazor de nuevo se va a intentar que comiencen prácticamente en el mismo momento ahora Díaz Vega vuelve a mirar el crono está esperando unos segundos para que sea la hora justa y dar comienzo a esta segunda mitad que está viendo a Koeman en el banquillo un defensor pero muchas veces si salta en el juego Koeman es un cambio ofensivo con esos disparos que tiene pues comienza la segunda parte aquí en Barcelona todavía no lo ha comenzado comenzamos en Riazor con algunos segundos se adelanta sobre Riazor comenzó la primera parte en Barcelona parece que de igual manera ahora comienza en Riazor se adelanta unos segundos simplemente el partido en Barcelona al de la Coruña y la pelota para el Barça la juega Vaquero la abre para Stoico corre perseguido por Diego Stoico que se da la vuelta va a buscar el centro en la subida de Eusebio pero se ha anticipado Rafa Paz controla la pelota Vaquero jugándola atrás para Sergi ha tocado a Eusebio devuelve para Vaquero Vaquero que cambia va a jugar para Ferrer y habla de Koeman es que Koeman es el tercer goleador del Barcelona detrás de Romario de Stoico atención a Romario que controla no lo hace tocó la pelota en su pecho pero no pudo controlar Rafa Paz que despeja el balón para Eusebio Eusebio que juega la banda para el otro ha sido un estilete mortal en toda la primera parte para el Sevilla el danés ahí está yéndose de nuevo jugando para Vaquero se desmarca intenta la pared el Barça toca la pelota cortijo pero vuelve el balón a Vaquero el balón queda ahí luchándose lo saca Marcos lo despeja y será saque de banda para el FC Barcelona tal como están las cosas la emoción está aquí en el Camp Nou Mike sí, efectivamente es que yo entiendo que el Deportivo de la Coruña si no marca los primeros compás del partido pues quizás pueden entrar en un especial si ganen su fútbol está faltando punch recientemente no está marcando demasiados goles y realmente está para el FC Barcelona a ver si puede marcar dos goles sí, porque recordemos que ahora el título está para el FC Barcelona a dos goles tiene que marcar dos goles y que el Deportivo no marque ninguno en el caso de que marque el Valencia se vuelve a recortar la cosa atención al Sevilla que intentaba atacar no controló Zucker porque se refaló la pelota para Rafa Paz Rafa Paz que intenta triplar a regatear a Sergi y busca el centro pero no hay nadie así que la pelota será fácil para Andoni Cunizarreta ha sacado con la mano Cunizarreta le entregó la pelota a Guardiola la Guardiola que tiene muchos metros por delante juega para Romario Romario echó el balón demasiado largo le dio la oportunidad a Banco de recuperar ha tocado la pelota para Moya Moya que abre busca la subida de Rafa Paz Rafa Paz que tiene buena posición para el centro está en Sucre y Moya dentro del área del Barcelona sacó la pelota a Sergi saque de banda para el Sevilla evidentemente el FC Barcelona teniendo que buscar ese gol de empate pues habrá más espacios para ese contegolte tan letal que tiene el Sevilla ha tocado la pelota a Moya se la entregó a Rafa Paz Rafa Paz que busca el centro pero va a ir de nuevo a las manos del gordameta Andoni Cruz Ferreta el portero del Barcelona que saca para el Audruz pero se ha anticipado tensión cortijo la pelota para Rafa Paz intenta dejar el balón para Simeone juega este con Moya Moya que juega de nuevo para el argentino intentó el dribbling no le salió la pelota queda suelta la recoge Ferrer Ferrer que juega para Guillermo Amor la pide Stoikov que va a recibir que le acerca Soler Stoikov que busca el cambio de juego de nuevo atrás la pelota para Miguel Ángel Nadal Nadal que controla y deja el balón para que lo juegue Sergi Sergi para Vaquero Vaquero de nuevo para Sergi Edwin toca en horizontal para Eusebio retrasa Sergi Eusebio que juega para Vaquero Vaquero que puede buscar de nuevo a Eusebio aguanta y ahora tiene que buscar otra solución deja la pelota para Guillermo Amor sube por la banda Stoikov recibe la pelota tiene el apoyo de Ferrer detrás pero intenta el regate continúa Stoikov ha superado de momento la entrada de Soler cambia el juego abierto el balón largo para Eusebio Eusebio que busca a Lauru ha metido la cabeza a cortijo el balón que se va a ir a saque de banda y calienta el banquillo del Barcelona Juan Carlos así es acaban de saltar al Césped para calentar los cuatro jugadores que están en el banquillo del FC Barcelona Luis Núñez el presidente del Barcelona pasando a puro mirando su reloj y sufriendo en el palco de El Cano Ferrer Stoikov que se desmarca intentaba jugar Ferrer con Stoikov metió la pierna a Van Gogh el balón a saque de banda para el Barça sacará Ferrer la gran ventaja que tiene Núñez es que su equipo es capaz de todo Miguel Ángel Nadal toca la pelota para Ferrer Ferrer tiene el apoyo de Stoikov continúa Ferrer intenta el drible en el solitario metió la pierna Soler deja seguir que pega ha sacado la pelota Martagón para Stoikov Stoikov que controla va a llevar Miguel Ángel Nadal perfecto Nadal que va a encarar a Soler metió la pelota para Ferrer todavía no ha salido el balón lo protege Ferrer el balón para el Barça saca de banda Ferrer atrás para Nadal Nadal que va a intentar aclarar las cosas jugando hacia el otro lado envió la pelota para Sergi Sergi jugó en Eusebio Eusebio para Laudrup Laudrup que toca atrás de nuevo para Sergi Sergi que busca el desmarque de Guillermo Amor puede llegar Guillermo Amor tocó la pelota el balón para Stoikov puede buscar el disparo ¡Gol! ¡Estoikov! empata el Barcelona y Stoikov consigue el segundo gol bueno cuando empieza a chutar cuando lo veo intentando manejar el balón en su pierna izquierda tiene salto que no va a chutar ahí en el palo corto en el primer palo ahí pero lo chuto efectivamente y Juan Carlos sube no sé si le gano por velocidad el disparo de Stoikov pero ahora mismo ese rechace no es normal que chute con la zurda ahí y no es normal tampoco que Juan Carlos sube de Colbón pasar por el primer palo pero el segundo de Stoikov el segundo del Barça y ahora mismo el Camp no está pensando quizás estamos a un solo gol del cuarto título está a un solo gol del cuarto título la clasificación seguiría con el Deportivo como campeón pero cambia por abajo el atleti vuelve a estar en zona UEFA el Sevilla pierde su plata pero sigue campeón el Deportivo ahora el Barça está un solo gol de ser el campeón de liga mientras no haya movimiento en el marcador de Rianzor ha habido falta de Guillermo Amor la señala Díaz Vega el público vuelve a enaldecerse en el Camp Nou y la tarde vuelve a llenarse de emoción la llegada de Amor ha sido magnífico en el carril del 8 y ese rechace a Stoico pues es que la verdad nunca imaginaba que iba a disparar con la pierna izquierda porque el único posgrafo fue ese primer palo ahí entró contraataque del Barça a Laudro que va a buscar el disparo fuera falló el balón se fue muy justito pero fuera de la portería de Juan Carlos Sintue disparo de Laudro que ha puesto el Camp Nou boca arriba ahí está se fue a la derecha de la puerta de Juan Carlos Sintue y el Camp Nou huele la liga saca un fue de puerta el balón hacia la línea divisoria deja seguir de la pega choca a Nadal el balón lo recoge Soler mete la pierna vaquero se anticipa cortijo a Romario van a saltar Zuccher y Sergi que bien Zuccher se ha ido puede llegar Ferrer al cruce providencial para el Barça Ferrer que toca atrás la pelota para el Barcelona la juega Sergi se la entrega Nadal el Sevilla ahora también tiene que buscar la victoria está fuera de la UEFA juega Guillermo Amor toca la pelota para Stoico pero el autor de los dos tantos tiene 16 en la liga va a cambiar puede llegar Rafa Paz tocó pero controla Eusebio metió el taconazo metió la pierna Rafa Paz saque de banda para el Barça cómo se sufre en el Paz del Camp Nou a los dos tanto señor Cuervas como señor Núñez hay mucho fuego nada menos un título de liga que sería el cuarto para el Barcelona el primero para el Deportivo intentó el centro Ferrer metió la pierna Pango el balón fue hacia Nadal Nadal lo jugó para Sergi Sergi para Eusebio que retrasa de nuevo para Sergi la viene a pedir Guardiola y vamos a ver porque hay oportunidad de peligro en Riazor no pasó nada la pelota terminó un córner volvemos aquí a Barcelona el cano el balón pasó por encima de Vaquero también por Simeone atención al centro para Laudros no hay fuera de juego está Romario en punto de remate Laudros que va a encarar va a buscar el centro le ha cerrado Diego saca el balón para Guillermo Amor ha metido la espalda Soler juega Vaquero mete la pierna a Bango sacó el peligro el balón para el Barça Ferrer que juega para Stoico la controla mete la puntera del pie Soler el balón de nuevo para el búlgaro le presiona Bango juega hacia el medio para Guardiola Guardiola vuelve a tranquilizar las cosas abierto para Eusebio el equipo de Cruz está volcado Romario busca el desmarque se dejó caer no señaló la falta Díaz Vega hubo garrón de Diego así lo ha visto el árbitro del partido la falta es peligrosa para la puerta de Juan Carlos Untué y el Barça está un solo gol de conseguir el título si el deportivo no marca ahí vemos la jugada repetida la caída de Romario Díaz Vega señaló la falta y es peligrosa Michael si la falta muy peligrosa un pelín menos peligrosa dado que Koeman está centrado en el banquillo pero la verdad Eusebio tiene un gran disparo ya sabemos que Stoikov también tiene un gran disparo no sé muy bien lo que está haciendo Guardiola ahí pues no lo sé pero Stoikov ha ido a decirse algo a Guardiola así que puede ser hasta Guardiola el que lance bueno evidentemente en sus pies hay un grandísimo talento vaquero que se marcha de en medio Guardiola la que va a disparar el disparo de Guardiola la saca Untue Larguero el balón que la ha suelto puede llegar Vaquero córner ya sé lo que estaba haciendo Guardiola ahí mira si tiene talento pero como sacó la mano Untue el balón se fue al travesaño el Barça no deja en su empeño ahí está Laudrup que regate va a buscar el disparo el disparo que se va fuera bueno están chutando desde todos lados ahora mismo primero Guardiola segundo Laudrup y menos mal que ese señor Juan Carlos Sun Tzu está muy atento tras esa falta de Guardiola y se anima ahora Laudrup a chutar como la sacó Untue que buen disparo de Guardiola en esta falta Toquedito y estira y con la mano derecha salva un gol que podría haber valido un título para el Barça Pierde la pelota el Sevilla el Barça está crecido tiene el apoyo del Canón huelen a título en el Barcelona la pelota para Guardiola Guardiola que juega para Stoico Stoico que no controla ha perdido el balón lo jugará el Sevilla desde la banda ha sacado Soler rápido el Sevilla tiene que apretarse juega la UEFA todo el mundo se juega algo en esta jornada el balón para Soler Soler que juega al centro para Simeone Simeone que ha pasado mal la pelota para Romario se desmarca a Stoico intentó el regate Romario no le salió Vaquero que va a cambiar mete la pierna Simeone era peligroso el pase de Vaquero el balón para Guardiola ahora el que se anticipa Rafa Paz juega para Moya Moya que va a abrir para Vango se abre Zucer puede montar el contraataque el Sevilla pero se ha cortado ya y el Barcelona se ha recuperado defensivamente juega Vango delante Ferrer intenta el regate puede Guillermo Amor y Zucer que intenta golprender pero Vaquero estaba al lado no tiene por qué quejarse Zucer no pidió pasos y Vaquero podía estar donde estaba juega el Sevilla Soler que cruza el campo que abre la pelota a la banda ahí va a encontrar Rafa Paz Rafa Paz que tiene a Sergi delante se va hacia adentro busca el centro ahí está Zucer puede recibir Zucer que controla encara la portería cae y la pega no señala nada el balón para el Barcelona pues tenía la pinza de penalti pero no es la primera vez que Davor Sucer ha hecho un pelín de teatro pero a mí me dio la sensación que hubo penalti lo veremos enseguida porque el Barça ataca el envío para la otra va a salir un tuve por alto es un coloso está controlando perfectamente esos envíos que siempre son peligrosos sobre su área bueno para mí es un penalti Ferrer entra ahí no toca el balón en ningún momento lo vemos es un penalti parece clarísimo además lo vemos una vez más Davos Sucer toca el balón un poco pero es un penalti sí sí no lo vio Dias Vega estaba pegadito a la jugada Dias Vega no quiso pitarlo no lo vio el caso es que el marcador está con empate a dos en Barcelona con empate a cero en Riazo Guardiola que busca larga la carrera de Stoico Stoico se ha caído el nivel que no ha señalado nada así que el juego sigue el balón para Soler Soler entregando en corto para Vango corre por la banda Sucer pero no lo ve claro Vango así que juega en corto para Moya se puede anticipar Nadal ha metido la pierna a Soler Nadal no puede evitar que el balón traspase la línea lateral será saque de banda a sacar Soler y el Sevilla sigue con peligro con ese contragolpe ese penalti que no vio Dias Vega podría haber sido el 2-3 Moya intentando controlar la pelota le hace falta a Ferrer que le empujó por detrás juega rápidamente Moya intentando buscar a Sucer va a salir su bizarreta atrapa la pelota juega el Barça vuelve a aplaudir el cano el balón para Eusebio pegado a la banda Laudro Eusebio que juega para Sergi tiene todo el espacio corre Rafa Paz para cerrárselo deja el balón para Laudro Laudro retrasa para Eusebio Eusebio busca a Sergi no hay fuera de juego mete la pierna a Diego al cruce saca el balón toca de cabeza Simeone pero no controla el que juega es el Barça Laudro con la pelota Laudro que busca el de marca de Romario mete la pierna Martagón juega Diego y también hay gol en San Mamés ahora a favor del Tenerife que recorta diferencias pero todavía el Sevilla está fuera de la UEFA y el Depor sigue siendo campeón con estos resultados el contraataque para que lo jugara Moya pero el envío de Soler no lo pudo controlar el jugador semillista el Barça vuelve a subir la pelota Nadal jugando para Ferrer viene Zuccher hasta publicarle Ferrer se puede ir por velocidad de Zuccher le gana la acción le metió la pierna al cruza por detrás espalda favorable al Barcelona va a sacar el Barça lo ha hecho ya cuando estamos viendo una jugada que podía haber cambiado el signo del partido en estos instantes Ferrer que reclama a Zuccher pero el penalti fue claro lo vimos en las imágenes repetidas atención al centro de Laudro el balón va a salir por la línea si Diego no lo impide lo consiguió será saque de banda en vez de córner y Laudro ya dispuesto a sacar para no perder tiempo ha jugado atrás para Eusebio Eusebio que tiene delante a Simeone juega hacia atrás para Sergi la pide Guardiola Sergi juega con Nadal devuelve para Sergi Sergi que va a subir en el balón lo toca para Eusebio se abre Laudro busca el desmarque Eusebio que aguanta no lo ve claro decide retrasar su posición se mueve por delante Vaquero también Romario se anticipa Martagón el balón vuelve a Eusebio Eusebio que busca el desmarque de Stoico corre pero mete la pierna sobre él puede llegar Vaquero mete la pierna Martagón para el despeje toca Rafa para el despeje el balón para Diego Simeone cae hay falta según Díaz Vega de Guardiola muchos nervios aquí en el campo el Barcelona tiene 30 y bueno 30 minutos para marcar un gol que puede valer una liga y esperar y esperar los acontecimientos en la Coruña el Deportivo de momento no ha movido el marcador tampoco el Valencia y el empate en los dos campos le da a la liga al Deportivo siempre que el Deportivo haga lo mismo que el Barcelona será campeón pero el Barça ahora mismo está un solo gol del título también el Deportivo juega la pelota Stoico Stoico que retrasa el balón juega cambiando para Eusebio se anticipa Rafa Paz la pelota queda suelta la recoge Vaquero pero no va a encontrar a Launo porque se va a anticipar Cortijo ha retrasado el balón para Antué tendrá que jugar con el pie saca largo envía hacia Rafa Paz pero se anticipa Sergi toca de cabeza puede llegar Cortijo el despeje largo se convierte en un pase para Vango corre por delante Moya intenta jugar con él pasó mal Cortó Nadal jugó para Amor Amor por delante oteando el horizonte ha metido la pierna ahí Vango se fue la pelota por la línea de demanda sacará el Fútbol Club Barcelona se ha ganado ya hubiera dicho a Luis Aragonés que después de una hora del partido habría marcado dos goles nunca hubiera imaginado que no estaba ganando el partido el balón hacia Romano el balón hacia Romano vuelve a volar un cue y vuelve a atrapar la pelota está seguro el guardameta del Sevilla en estos envíos está prodigando el Fútbol Club Barcelona Paz está teniendo problemas de encontrar el brasileño en espacio para que hace su especie de magia ahora la magia la puede poner Soler que puede poner la velocidad también la de Ferrer puede llegar al centro metió la pierna Ferrer será córne los primeros golpes del Sevilla son mortales a cara de esquina el Sevilla va a sacar Moya Moya que saca el primer palo ahí salta Martagón ha tocado la pelota el balón a la frontal del área llega Soler juega de cabeza toca Vango Vango para ha cogido la pelota Simeone atención al gol del Tenerife que deja el Sevilla de nuevo en UEFA Simeone que puede buscar el disparo fuera sin embargo hay empate en San Mamés eso quiere decir que el Sevilla vuelve a estar en UEFA porque el Athletic empata a dos con el Tenerife y vemos la jugada repetida el disparo de Simeone que se fue muy arriba bueno pues de aquí no pasa nada dado que Oscar de Atitia pensando en suyo acaba de colocar su equipo el equipo de Diego Simeone en la UEFA el Barcelona tocando la pelota Barcelona sabe quien tiene que ganar para tener algo claro juega la pelota el Sevilla atención que no se ha dado fuera de juego intentaba jugar para Zucker cuando vemos como queda de nuevo la clasificación que vuelve a campear por abajo el Sevilla vuelve a estar en UEFA el Athletic se queda fuera pero el Deportivo sigue campeón el Barça en la segunda plaza señaló fuera de juego finalmente el colegiado de Zucker ha jugado amor para Stoico digo que se acaba de quitar hasta las espinilleras Stoico que intenta jugar ha metido la pierna a Bango será saque de banda para el Barça suele quitarse las espinilleras Michael es síntoma de cansancio de que le pesa todo de que no quiere nada que le haga perder una décima de kilómetro de velocidad yo no sé pero si 10B que lo ve tendré que ordenarle a poner ese spinel porque se diga pero qué pasa atención al envío que a laudo está en posición incorrecta según el Niñez yo creo que no yo creo que no se quejaba a laudo y como vemos no es casi es que son metros y metros y metros es que son metros y metros y metros y noticias la otra acaba de recibir una cautelina amarilla por protestar eso es eso es la tensión que se está viviendo ahí abajo hombre se puede entender su enfado porque su desmarque era magnífico no estaba ni siquiera casi en juego pero lo señaló el Niñez se equivocó ahí ha metido la cabeza o la espalda Bango juega al balón Marcos que recoge la pelota intenta jugar para Moya el envío es malo el balón es para Sergi Sergi que recoge la pelota se la envía en corto para Eusebio sube por delante Vaquero se desmarca Romario el balón atrás para Nadal Nadal le va a cambiar no puede pasar para Guillermo Amor se lo cerraba Zucker tiene que jugar el solo se adelanta juega para abajo Eusebio Eusebio retrasa para Sergi Sergi que busca Vaquero choca con Diego hay falta falta de Diego que llegó como un tren por detrás y chocó contra José Mari Vaquero ahí lo vamos a ver repetido el Barça que ha sacado rápido Vaquero abrió la banda para Laudro siguen confiando en el danés se va juega para Guardiola intenta evitar el fuera de juego el Barcelona caída para Guillermo Amor va a salir un cuello ha dejado salir seguir el juego Día pega el balón es para el guardameta de Sevilla muy bien Juan Carlos Sonsui además jugó el penalti pero la verdad estaba empezando a arrancar en ese canal del 8 Guillermo Amor está creando problemas cuando aplicó el fuera de juego en Sevilla presionando presionando y arrancó Guillermo Amor y así Juan Carlos Sonsui muy seguro por centímetros o por milímetros casi porque la bota de Romario también estaba ahí el balón para el Barça Ferrer se abre estoico sigue intentándolo el Barça va por las bandas Ferrer que espera estoico juega hacia él evita que salga por la línea estoico va a buscar el centro no puede tiene que tocar atrás para Ferrer Ferrer que va a jugar al medio ahí está Guardiola Guardiola que va a jugar para Eusebio Eusebio que va a dribblar a Rafa Paz abierto para Lauro viene delante a Cortijo Lauro que va a buscar el dribbling intenta buscar la línea de fondo juega con Diego se la falta falta favorable al Barcelona peligrosa y hay un nuevo gol en San Mamés ahora marca el Athletic y el Sevilla vuelve a caerse de la huelpa vuelve a entrar al Athletic que movida está la tarde el tercero del Athletic deja al Sevilla fuera de la huelpa pero vamos a ver en qué queda esta falta porque es peligrosa Guardiola se ha ido a sacarla estoico Romario vaquero Nadal en el área ahí va Guardiola busca casi el lanzamiento directo pegó en la barrera será córner no ha señalado falta o fuera de juego de estoico ahí vemos la repetición de la falta señaló fuera de juego de estoico y como vemos en la clasificación el Sevilla vuelve a estar fuera el Athletic está dentro de la UEFA por arriba el B por el campeón el Barcelona es segundo ha tocado Vango de cabeza pero corta Miguel Ángel Nadal la pelota es para Guillermo Amor que la juega atrás ahí va en contra de Sergi no se atrevió a presionarle Rafa Paz tenía todas las ventajas Sergi que ha jugado para la otro este le ha devuelto vuelve la pelota a Sergi Sergi que juega con Miguel Ángel Nadal va a presionarle Zucker se va de momento a Nadal juega para Vaquero Vaquero que cambia para Ferrer Ferrer que tiene mucho espacio por delante ha jugado para estoico pero mete la pierna a Soler saque de banda en este momento nueve goles mejor nada y ninguno en Riazor hacia atrás jugó Ferrer para Nadal Nadal para Guillermo Amor mete la pierna por detrás Martagón hubo falta alta de Martagón reclamaba que había tocado la pelota Díaz Vega estaba muy cerquita y señaló la infracción Guardiola va a sacar rápido el Barça no quiere perder ni un segundo ha jugado para Eusebio por delante Romario Vaquero Eusebio que no lo ve claro juega atrás le presionaba Simeone ha tocado para Sergi Sergi que buscaba a Ferrer a punto ha estado de cortar suje Ferrer que juega para Romario mete la cabeza nos dijo el balón para Marcos que jugó atrás para Untue tiene que jugar con el pie hacia Zucker Zucker que toca de cabeza lucha ahí con Ferrer vuelve a tocar el balón queda suelto lo va a recoger el Chapin Ferrer Ferrer que juega o intenta jugar para Guillermo Amor porque se ha anticipado Marcos la pelota para Zucker se ha dormido se le ha ido el balón por la línea y va a haber un cambio Juan Carlos Nieto el primer cambio en Sevilla va a entrar con el número 14 del campo defensa y se va a retirar con el número 6 Marcos defensa por centrocampista ahí está la jugada en la que a Zucker parece incluso que no se le va porque recordemos que tiene que traspasar en toda la circunferencia la línea introdujo el cambio del campo entrado por Marcos el balón para el Barcelona empate a 2 en el Camp Nou la pelota para Eusebio Eusebio que tiene espacio va a encontrar a Romario Romario que aguanta pero mete la pierna Simeone recupera a Romario ahora mete la pierna del campo llega Simeone también Guardiola vuelve a tocar del campo controla Guardiola juega con Vaquero el balón que la ha suelto vaya a lío juega la pelota viéndola para Vango Vango que ve a Zucker se desmarca Moya por delante Zucker que va a aguantar va a buscar la jugada individual viene en su apoyo Soler continúa Zucker busca el centro puede llegar Moya tocó la pelota pero no ha encontrado la puerta que envío de Zucker hubo 2 posibilidades Zucker en el primer palo y la llegada de Rafa Paz en el segundo palo Rafa Paz también desmarcado pero gran centro atención a Romario que entera la portería va a buscar el disparo primero al dribbling metió la pierna cortijo queda suelto balón para Romario el balón Romario dentro del área disparo gol 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 del Barcelona es el trigésimo de Romario de momento el Barcelona con este gol es campeón es que recibe dos balones en el área y con el segundo marcó un gol que puede valer un título es increíble vaya máquina prometió 30 y 30 tienen los aficionados del Barcelona ahora el Barcelona en estos instantes es campeón el deportivo sería segundo el Atlético estaría en la UEFA y el Sevilla fuera 3-2 para el Barcelona 2-1 de Romario y vamos a ver cómo se ha recibido la noticia en Riazor supongo que habrá sentado como un jarro de agua fría Nicolás Abad Claudio se ha echado las manos a la cara se ha agachado se ha puesto en cuclillas el jugador no soportaba en el segundo tiempo la tensión de estar en el palco y ha bajado aquí y la noticia la ha sentado fatal el público ha recorrido un sudor frío por toda la grada de Riazor espectacular ha habido dos segundos de ánimos al deportivo pero ahora todo el mundo teme que se escape la liga en Riazor pues así están las cosas estaba el Barcelona dos goles del triunfo consiguió de momento esos dos goles ahora el deportivo tendría que reaccionar si quiere el campeonato tiene la obligación el deportivo de ganar o esperar a que el Sevilla vuelva a remontar es que la verdad es que el fútbol club no está portándose como un campeón ha ido por debajo en el marcador en dos ocasiones no ha bajado la toalla y sigue a la carga y se ha puesto por delante en el marcador 3-2 ahí tarjeta amarilla vango y en el palco las reacciones habrán sido de distinto signo ahora Josep Pedrerol va a haber cambio Juan Carlos Nieto el segundo cambio en el Sevilla va a entrar TVNet con el número 16 y el que se va a retirar es Gaby Moya con el número 8 mientras Johan Cruyff también da instrucciones a Ronald Koeman para saltar al terreno de juego dentro de unos instantes quedan menos de 20 minutos para que acabe la liga en cuanto al título que refiere y el Barcelona está a 20 minutos si no ocurre nada en Riazor de ser campeón por cuarta vez consecutiva se produjo el cambio y Rizzo Stoico gesticulando a la tribuna para que le anima más al equipo más no puede el centro que se puede envenenar fuera el envío de la de Stoico saque de puerta para el Sevilla un man que va a entrar en el partido por lo que se ve de nuevo el disparo segundo gol Michael que un juez se come en el primer palo pues sí pero dos chutazos le ha ganado está un partido por velocidad juega al Barcelona de nuevo Guillermo Amor va a tocar para Stoico la pared por detrás de la espalda de Soler toca con Soler dice de Apega que sigue el juego el balón es para el Sevilla Soler que tiene la pelota juega la banda ahí encuentra Martagón mete la pierna Stoico cambia en el Barça Juan Carlos Nieto y se retira Romario 30 goles prometió 30 goles prometió 30 goles el primer cambio decíamos en el Fútbol Club Barcelona entrará Ronald Koeman con el número 14 y se retira Romario que ha marcado su gol número 30 y el Camp Nou se pone de pie a ese pequeño brasileño 30 goles esta temporada el abrazo con Stoico ese pequeño dios del fútbol porque es un genio es un jugador extraordinario extraplanetario vamos con Romario 30 goles y la liga en este momento es vuestra nosotros tenemos que seguir jugando porque todavía queda un par de minutos de acuerdo las palabras de Romario que ya se retira que ha perdido hasta la noción del tiempo porque queda mucho más unos 17 unos 17 unos 17 pero debe estar en el limbo o en el Olimpo porque ahí está reservado un puesto a las deidades y Romario lleva camino de serlo aquí en el Barcelona si ese gol le da el triunfo al Barça va a entrar en los altares del barcelonismo Romario juega el Barcelona Nadal tocando la pelota subiéndola para Ferrer llega Koeman para ayudar Koeman que recibe Koeman que toca para Mor atrás la pelota para Ferrer Ferrer atrás ahí está Nadal ahora el Barça no tiene que hacer otra cosa que esperar y confiar en que el Deportivo no marque el balón para el Barça juega Sergi el Barça que no la rifa tocando para Vaquero Vaquero para Guardiola ha metido la pierna Soler atención que puede llegar Amor Amor que tiene el camino abierto Estoico que la pide vamos que el disparo Estoico juega para Amor puede llegar el cuarto de Laudro el cuarto de Mijael Laudro es el delirio el auténtico delirio en el Cano se han ido hacia la esquina es una piña el Fútbol Club Barcelona y un Michael Laudro que está sufriendo en los últimos meses dudando sobre su futuro y aparece en el segundo palo para quizás marcar un gol que vamos en el palco de ser aquí estamos con Antón Barrio que está disfrutando la cuarta parece que está cerca yo pienso que faltan todavía 10 minutos y va a ser como como un mundo vamos a ver si somos capaces que de pronto nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer que es ganar y ahora esperar que la liga caiga de nuestra parte si nos cae será fantástico si no estamos poniendo la primera piedra para ganar la Copa de Europa gracias Antón las palabras del gerente del Fútbol Club Barcelona el cuarto tanto que ha llegado aquí al Cano para el Barça que le deja ya mucho más claras las cosas del equipo de Johan Cruyff de nuevo buscamos la reacción en La Coruña Nicolás Abad en La Coruña ha habido la misma reacción exactamente que anteriormente un chorro de agua fría ha caído sobre este estadio 30.000 personas calladas en silencio le han dejado al equipo la iniciativa ahora ya solo puede tirar el deportivo del público porque aquí se escapa la liga de momento el Barça lo tiene claro pero atención a Simeone puede llegar cortijo metió la pierna Sergi el balón a saque de puerta puede ser Michael Ladrup que realmente ya ha puesto el partido fuera del alcance del Sevilla con este gol falló ahí el Sevilla cogió la pelota Guillermo Amor jugó para el Stoikov el pase de la muerte no lo recibió Guillermo Amor pero sí Mijael Laudro el danés marcó el cuarto los cuatro tantos marcados por extranjeros del FC Barcelona dos de Stoikov uno de Romario que fue el trigésimo y otro de Laudro y estamos en La Coruña porque ahí las cosas están muy diferentes el deportivo está con la presión ahora sí toda la presión encima buscaba el lanzamiento de esquina el equipo de Arsenio Iglesias la pelota va luchada por el conjunto de Arsenio intenta sacar la pelota el Valencia luego hacia atrás Millatovic el Valencia presionado ha perdido el control del balón va a sacar López Recarte el banquillo del deportivo está fuera intentando que Riazor anime ha habido falta peligrosa para la portería de González la falta de Quique Flores ahí vemos la repetición la falta de Quique Flores a Fran falta que va a sacar el deportivo que sabe que tiene ya muy poco por delante apenas cuarto de hora tiene que marcar un gol para conseguir el triunfo Bebeto que saca directo fuera intentó la genialidad Bebeto pero no le salió que le fue por encima el lanzamiento a Bebeto se pide la hora que debe estar sufriendo muchísimo en Riazor el Barcelona ahora es campeón el deportivo es segundo el Atlético está en UEFA y el Sevilla está fuera de ella va a haber cambio en las filas del Valencia se va a ir Galvez vamos a ver quién va a entrar el relevo en las filas del Valencia y Camarasa que va a sacar ha entrado Diego ha entrado Diego Diego que ha sustituido a Galvez Diego Rivero uno de los jugadores jóvenes de esta temporada y el Valencia que parece que está controlando el partido porque el deportivo se le están acabando las filas mientras tanto aquí ya lo pueden ver la tensión en el palco es salvaje aquí se ha producido un relevo salió Sergi entró Goicoechea la pelota es para el Sevilla va a jugar a Cortijo a la frontal del área ha metido la cabeza Nadal puede llegar el equipo de Luis Garaonés Tebenet abriendo para Cortijo Cortijo que juega para Tebenet Tebenet sobre la línea lateral va a intentar encarar ha habido falta la señala Díaz Vega falta favorable al Sevilla el Camp Nou es un clamor apenas quedan algo más de 10 minutos para que termine la lucha por el título y el Barcelona de momento lo tiene en su bolsillo mientras tanto en reactor como vemos se sufre ahí está Claudio que no ha podido jugar atención a la pelota que queda dentro del área la luchaba Bango la saca su bicarreta con el pie puede desmontar el contraataque el equipo de Jefan Cruy de nuevo a la carga Stoikov jugando para Baquero que llega por el centro Baquero que controla el que puede doblar para Stoikov vuelve a recibir el búlgaro Laudres en posición de delantero centro buscaba el envío tocó las piernas Diego saque de esquina vamos de nuevo a reactor ahí el que intenta controlar las pelotas es el deportivo el balón para Jukic juega el equipo de Arsenio Iglesias abriendo la banda están esperando el centro ahí intentaba llegar a Fran pero ha habido un corte de Camarasa mete la cabeza de nuevo Camarasa el balón en el punto de feral y lo sacó Kike Flores toca Rivera el deportivo volcado saca al Valencia la pelota como puede Villeta Vizca la controla intenta salir a contraataque el equipo de Gugiden puede ser peligroso pero ha metido la pierna el Mauro Silva para controlar el balón vuelve a la carga el equipo de Arsenio el deportivo se está jugando la vida en estos últimos minutos del partido no se entendieron ahora López Recarte y Manjarín para saque de puerta se lleva la mano al costado López Recarte lo que indica claramente que hay un sobreescuerto ya es plato lo que tiene el deportivo y el deportivo tiene 10 minutos a rescatar el título del fútbol de Barcelona ha sacado Camarasa el balón largo ahí va a saltar a Mauro Silva ha tocado la pelota para Frank que la pierde se la lleva el Valencia vuelve a intentar montar el contraataque corre Diego Rivera intentando irse de boro ha metido la pierna Yuki vuelve a controlar el deportivo la saca López Recarte envía la pelota hacia adelante para Manjarín que corre intentando que no salga la pelota va a conseguir evitarlo pero el pase es malo va a presionar Bebeto el Valencia con problemas Bebeto presionando también presiona Alfredo metió la pierna Alfredo Sarasa que demanda la lucha mental en la cabeza de los hombres de Arsenio Iglesias debe ser tremenda porque están viendo lo que temían quizás en sus peores sueños que el título se les puede ir Mike si la verdad es que en la primera mitad con el Sevilla poniéndose delante en el marcador en dos ocasiones deberían que haber pensado al término de ese partido se proclama campeón pero las cosas han torcido bastante para los de Arsenio el envío se va a perder será saque de puerta Alianio que corre Millotovic que se deja caer se duele de la pierna y vamos a ver de nuevo lo que está pasando aquí en el Camp Nou porque el Barça 20 por 4 goles a 2 y la pelota la tiene en Sevilla venga Tevenez hacia atrás para Vango Vango que juega largo buscando la subida de Soler deja pasar la pelota correr se va a perder el balón por la línea de fondo va a ser saque de puerta perfecto Romario tiene agua si siguen las cosas así después pedirá una copa para llenarla no de agua sino probablemente de Cava y vaciársela por encima el balón para el Barça envío largo para Vaquero se ha anticipado a Diego queda el balón suelto puede llegar Guillermo Amor estoico por la barca derecha hacia él va la pelota ahí fuera de juego fuera de juego de Cristo estoico otra vez muy dudoso pues no lo fue parece que no pero levantó la bandera el linier y cortó ese avance del fútbol club barcelona estoico y Ladrup han cambiado las bandas para variar un poco es igual de peligroso ambos ha cambiado Simeone para Zucker que controla en su pecho intenta regatear ahora Guillermo Amor se va de momento Zucker corta la pelota Tumann puede robar Zucker ha metido la pierna Nadal para despejar evito el peligro juego para Ladrup Ladrup que toca para Tumann que sale de la cueva juega para Vaquero Vaquero se apoya atrás en Eusebio Eusebio que busca estoico hacia él va la pelota tiene el apoyo además de Goico Echea continúa estoico se va solo busca el regate deja la pelota para Goico Echea se lo cortó el envío cortó Diego el balón para Rafa Paz y mientras el Sevilla tiene la pelota volvemos de nuevo a Riazor porque ya está jugando el Valencia que pierde el balón por la banda no llega la pelota Fernando va a jugar el equipo de Arsenio ha sacado Rivera atrás para Jukic Jukic que regatea está muy tranquilo pero no puede encontrar compañía juega para Rivera que devuelve el deportivo que le queda muy poco tiempo va a cambiar el juego subido la pelota para recarte el balón para Manjarín tiene delante Alfredo intentaba llegar Fran no puede controlar queda la pelota suelta de nuevo atención al deportivo puede no estar perdiendo está un gol a un solo gol de ser campeón si mete un tanto en el partido y el Valencia no le empata el Depor será campeón probablemente va a lanzar Bebeto está Fran ahí también pero está bien más bien dibujado para el brasileño González debajo de los palos Bebeto que parece que va a lanzar Fran también cerca vamos a ver quién lanza la barrera colocada Bebeto preparado el disparo de Bebeto contra la barrera se ha adelantado muchísimo la barrera antes de que tocara Bebeto pero López Nieto no ha ordenado repetir la falta se adelantó clarísimamente la barrera del Valencia al lanzamiento de Bebeto insiste el deportivo sale la pelota por la línea de fondo así que será córner la luchaba Manjarín prácticamente el deportivo la cronía está teniendo dificultades en dibujar sus jugadas bien sus ataques no son muy muy claras más bien por inercia por ansiedad empezando como pueda ahora sube todo el deportivo el remate el balón al primer palo no hay remate de Mauro Silva llega Alfredo que toca de cabeza intenta meter la pierna ahí Rivera saca el peligro el Valencia ya ha pitado falta López Nieto balón por tanto para el Valencia se da un jugador del equipo valencianista detido en el terreno de fuego menos que 5 minutos menos que 5 minutos para el deportivo rescatar el título del FC Barcelona ahí vemos la repetición de esa acción el intento de remate de Rivera la caída de Serer sufrió el impacto de la bota de Rivera a Serer y es que 38 partidos 10 meses de fútbol se reduce ahora mismo en tan solo 4 minutos 4 minutos para marcar un gol volvemos mientras tanto a Barcelona el juego está detenido en Riazor saca de puerta al FC Barcelona Tubizarreta coloca con Mimo la pelota en la línea del área de Chica va a sacar el guardameta del Barcelona con ya 42 minutos lo que estamos aquí en el Cano en la segunda mitad el balón para Eusebio Eusebio que intenta irse del campo lo consigue abierta la pelota para Goicochea Goicochea que tiene delante Rafa Pá busca el desmarque de Vaquero la pelota buena Vaquero lo controla va a ser el quinto del Barcelona 5 goles para el Barça el quinto de Vaquero el Barça está apretando muchísimo para ganar su cuarto título de línea es que lo comentamos cuando vimos la cara de Núñez súper preocupado después de descanso el 1-2 pero la ventaja sigue su equipo es capaz de todo pero es que ahora la cosa está en riazor porque claro el Depor si tiene en su mano si consigue un gol adjudicarse el título de Liga pero de momento parece que lo tiene difícil atención al ataque el disparo de Fran puede haber mano vamos a ver lo que indica López Nieto parece que córner el disparo del capitán Fran pegó en un jugador del Valencia será saque de esquina apenas quedan dos minutos ya de tiempo reglamentario primer palo en vivo un empujón sobre Rivera que no vio López Nieto sale el balón rechazado hacia la línea de banda va a sacar el deportivo detrás la pelota de nuevo Fran intenta el recorte Fran vamos a jugar para Mauro Silva va a entrar dentro del área deja la pelota para Alfredo el centro de Alfredo al punto de penalti Bebeto que llega para controlar saca la pelota a quien le apetece tirar ese penalti ahora mismo seguramente será bueno Bebeto Bebeto tiene historia de haber fallado penaltis Donato ya ha fallado penaltis quien le apetece quien tiene la fibra moral quien tiene la fibra moral ahora mismo a tirar ese penalti será un gran hombre ya te digo y vamos a ver dónde si es dentro es dentro claramente es dentro la falta claramente es dentro la falta López Nieto pitó bien y un penalti que puede decidir un título y en el Camp Nou silencio en Riazor Jukic va a ser Jukic el lanzamiento quien falló en el Bernabéu pero Jukic puede ser el hombre más tranquilo en estos instantes el respingo de Jukic González bajo los palos faltan 30 segundos atención a Jukic que va a disparar paró González paró González y el partido vuelve a estar con empate a cero tenía medio gol el Deportivo tenía un campeonato en la mano tenía casi todo en la mano el Deportivo pero Jukic falló Jukic falló y González que ha atrapado dos penaltis en las dos últimas jornadas en la anterior consiguió parar uno y en esta otro y cómo se ha vivido en el palco Josep y al final el portero que ha parado ese penalti que hubiese significado el gol del Deportivo de la Coruña Antón Parera ¿qué pasa ahí? el Barça campeón ahora la silla todavía no todavía no se ha terminado falta un minuto y todavía no ha terminado el partido decías tú que lo falle que lo falle porque claro porque si lo metía ahí no teníamos ninguna posibilidad pero todavía falta un minuto vamos a ver que termina todavía falta dice el gerente del FC Barcelona quedó un minuto que se recordará tal como va durante mucho tiempo en la mente de los aficionados porque el Deportivo ha podido materializar su primer campeonato de liga si hubiera marcado ese penalti Yukic pero Goltález adivinó la intención de Yukic y probablemente la tensión pudo con Yukic tragedia tragedia en realidad y delerio aquí en el Camp Nou ¿qué tiene que estar sintiendo ahora mismo Yukic? hay responsabilidad pero todavía le quedan armas al Deportivo lo va a seguir intentando se juega casi la vida así que los hombres del Deportivo van a intentar morir en el esfuerzo el balón para el Deport la pelota para Rivera que recorta va a buscar el centro atención que llega Alfredo se resbala Alfredo en el área y pierde el balón lo saca el Valencia el Valencia que toca la pelota Fernando que sale jugando el contraataque del equipo Che empate a Cera en Riazor ha cortado el balón el Deportivo pero vuelve a controlar el Valencia no ha conseguido mantener la pelota en su poder el equipo de Arsenio ahora Hernando el que controla la pelota terminó el partido en Riazor el campeón por cuarta vez está en Barcelona termina el partido el delirio el delirio no buscamos la voz de los protagonistas porque por cuarto año consecutivo el Barcelona es campeón de liga buscamos protagonistas Juan Carlos atención al abrazo de Stoico y de Romario Romario y Stoico que acaban de conseguir Romario Romario emoción Romario que se quiere abrazar con todos Ronald Ronald bueno o una liga más ha sido impresionante sabes se han fallado un penalti al final es durísimo a veces también tengo responsabilidad de penaltis yo creo que vivir abraza con Johan Cruyff y creo vivir fallar un penalti es grave gracias enhorabuena vamos a acercarnos vamos a acercarnos sube sube subizarreta Stoico que está tendido en el suelo llorando de emoción Stoico que se levanta ya están todos abrazándose con su bizarreta ahí está el abrazo de los dos jugadores del capitán y del goleador de la noche de hoy el Barcelona ha ganado su cuarta liga mientras tanto sufre los jugadores del deportivo para recorrer a los vestuarios vamos con Johan Cruyff estamos con Johan Cruyff Johan Johan una liga más y de qué manera más difícil ya imposible ¿no? sí perdiendo el partido pero todo el mundo sigue a su ritmo ha sido el momento más difícil de su vida como entrenador el momento del penalti que ha fallado Jukic sí pero hay que tener fe y siempre se puede quejar o decir que es fácil pero tirar el penalti en el último minuto y ganar la liga es difícilísimo es para temblar las piernas ese instante pero es muy lógico bueno el Barcelona justo campeón de liga Johan yo creo que sí sí ahora mismo ya pensar en la Copa de Europa o esta noche todavía ven un poquito de fiesta hay que festejar hay que dejar salir los nervios bueno y el miércoles si se redondea es impresionante lo que consigue el Barcelona bueno intentamos de ganar otra vez de acuerdo enhorabuena a Johan Cruyff en un instante vamos con más protagonistas en el Nou Camp es una de las caras de la moneda pero la tragedia es la otra y está en Riazor con Nicolás Abad es trágico es trágico está el público invadiendo el césped está llorando todo el mundo se abrazan se están intentando consolar como pueden el público está tirándose en el césped los que no están en la grada atónitos no se lo creen se están lanzando ahora unos petardos que estaban previstos porque el Deportivo ganaba la liga el Ayuntamiento quiere homenajear por la gran campaña al equipo pero aquí hay tragedia hay tragedia el público está en el césped tirado llorando no se sabe qué hacer desde luego hay una cara y otra la feliz